... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más... ...a este braserillo de la actualidad que encendemos hoy... ...coincidiendo en este mes de abril y a las puertas de mayo... ...con un año de pandemia. Hoy este espacio les va a ofrecer una mirada cercana... ...sobre este año de contagios que hemos pasado, que estamos pasando... ...de fallecimientos y de lucha de toda la sociedad... ...que nos parece pues ya una eternidad, ha pasado un año o más... ...y nos parece realmente un largo tiempo... ...y lo haremos desde el punto de vista de los que nos han cuidado... ...y nos han atendido. Este braserillo especial que titulamos un año de pandemia... ...hoy va a analizar cómo ha sido paso a paso... ...la evolución del COVID-19 desde la mirada de grandes profesionales sanitarios. Les aseguro que hoy sacaremos enseñanzas... ...las mismas que ellos han tenido que aprender... ...según les venía la enfermedad de cara. También conoceremos cómo han gestionado la forma de tratar este virus... ...la dura lucha contra un enemigo que no daba la cara... ...y que afectaba con diversos síntomas hasta desconocidos. Y lo más importante, sabremos cómo han ayudado a los miles de enfermos... ...que han sufrido y todavía sufren el COVID-19. Aunque un año después afortunadamente estamos viendo... ...que la solución llega en forma de vacunas. También nuestros invitados nos harán un dibujo esencial... ...digamos vital yo creo para la población en estos momentos... ...de los avances muy positivos de la vacunación... ...que demuestran que hay solución. Algo que veíamos hace un año como muy lejano. Y lo podrán divulgar esta noche aquí perfectamente y con todo el rigor... ...porque aparte de ser grandes profesionales... ...en sus áreas de actuación sanitaria... ...son científicos que además se instruyen, estudian... ...y están al día de todos los avances en recuperación y tratamiento... ...contra el coronavirus. Para tener esa visión óptima, esperanzadora... ...de cómo los profesionales han gestionado la pandemia... ...contamos hoy con tres profesionales de la sanidad de Castilla-La Mancha... ...que nos van a contar la importancia de la gestión... ...desde la atención primaria, pasando por las urgencias... ...también por una de las especialidades más esenciales contra el COVID... ...como es la inmunología... ...hasta llegar a lo que hoy son los grandes espacios de detección... ...y vacunación. Tres estadios, tres escenarios y tres médicos... ...junto con un invitado más... ...en el que la sanidad ha puesto el foco y toda su intensidad. Ahora, el enfermo de COVID, para hablar de esta máxima actualidad... ...es un enorme placer tener hoy aquí a la doctora Ana Carmen Giladrados... ...médico de familia, es lo primero donde llegamos... ...y llamamos la atención primaria. La doctora es coordinadora del Centro de Salud Talavera 3 Río Tajo... ...miembro de grupo respiratorio de tutores... ...residente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria... ...SEMERGEN, secretaria de la Asociación para la Investigación... ...Alergia y Asma, ha participado como ponente... ...en congresos científicos nacionales e internacionales... ...es revisora de la Guía Española del Manejo del Asma... ...y ha publicado numerosos artículos científicos. Durante la pandemia diseñó circuitos de asistencia a COVID... ...en centros de salud y coordinó la puesta en marcha... ...de los test masivos de antígenos, de PCRs y vacunación... ...de un gran espacio de Castilla-La Mancha... ...que hoy es un referente y es por así decirlo... ...uno de los grandes vacunódromos de la región... ...el recinto ferial de Talavera de la Reina. Doctora Giladrados, muchas gracias por estar con nosotros... ...muy buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerla aquí. Gracias. La enfermedad del contagio ha llevado a miles de personas... ...después de la detección y cuando se convertían en casos graves... ...a las urgencias de un hospital. El área que mejor conoce el lugar donde vive nuestro próximo invitado. Una eminencia también en esto de las urgencias... ...no lo digo por la amistad fraternal que nos une... ...les hablo del doctor Joaquín Álvarez Gregory... ...médico adjunto de urgencias del Gran Hospital General Universitario... ...nuestra señora del Prado de Talavera... ...especialista en medicina familiar y comunitaria... ...doctor en medicina cum laude por la Universidad de Salamanca... ...profesor colaborador en geriatría y en envejecimiento... ...y coordinador de investigación del área integrada de Talavera de la Reina... ...autor de docenas de capítulos y artículos en obras, revistas científicas... ...de gran prestigio nacional e internacional... ...y colaborador de medios de comunicación. Doctor Gregory, también un placer siempre tenerle cerca. Muy buenas noches. Buenas noches Jesús, igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Y otro gran especialista, de los mejores en su especialidad... ...podemos decir en España. Es el doctor Álvaro Moreno Ancillo, especialista en alergología... ...del Hospital Nuestra Señora del Prado. Ha desarrollado proyectos sobre alergia alimentaria, anisakis... ...es especialista en desensibilizaciones en fármacos, alimentos y asma grave... ...que son su especialidad. Ha publicado decenas de trabajos científicos nacionales e internacionales... ...y ha participado también como ponente en congresos y reuniones científicas... ...a nivel nacional e internacional. Es presidente y fundador de la Asociación para la Investigación en Alergia y Asma de Talavera. Ha dirigido asociaciones sociosanitarias y literarias... ...como la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Es director académico y profesor del curso de experto en procedimientos en atención integral... ...en enfermedades alérgicas y asma del Instituto Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha. Ha publicado un gran número también de títulos y novelas en su fadeta literaria... ...como escritor recibiendo varios premios. Y ha estado vinculado al grupo COVID de neumología... ...asistiendo a pacientes hospitalizados en planta y en cuidados respiratorios. Doctor Moreno Ancillo, también un honor tenerle hoy en este Braserio de la Salud. Buenas noches. Muy buenas noches, encantado, encantado. Y que también contará este programa con el testimonio, el duro testimonio... ...de alguien que lo ha sufrido de manera muy drástica y muy grave. Es un ex enfermo, ex enfermo podemos decir, ex paciente perfectamente ya recuperado... ...con muy pocas secuelas del COVID, pero que durante un mes, durante 30 días... ...en el mes de febrero pasado de este año 2021... ...tuvo que ser ingresado en la UCI del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Fue intubado, sedado, ese miedo, ese pavor que todos tenemos a sufrir esa experiencia... ...pero que gracias a la ayuda de la ciencia, de los profesionales sanitarios... ...de ese Hospital de Toledo, que a sus ganas también de salir adelante... ...hoy está con nosotros. Él es Dixon Bryan, un amigo que lleva muchos años residiendo en España... ...al que saludo ya, buenas noches Dixon. Buenas noches Jesús. Y te encuentras perfectamente. Bueno, por ahora. Eso es bueno. Y además, si hay algún médico en la sala, sabes que no vas a tener problemas ahora mismo. Con cuatro hijos, Talaverano, su mujer también de Talavera... ...y hoy con unas ganas, como decía, de vivir tremendas. Será muy interesante escuchar hoy a Dixon. Muy agradecidos todos de tener a los cuatro en el programa que ya empezamos a desgranar. Lo haremos en los distintos bloques de este espacio, como si fuera un relato cronológico de los hechos. Y quiero ya empezar a plantear a nuestros magníficos invitados lo que desde su óptica ha sido un año de pandemia. Una experiencia que ha vivido nuestra sociedad, que esta noche, desde el punto de vista de los profesionales sanitarios... ...y con sus valoraciones vamos a intentar comprender. Les pregunto a los tres. Empiezo por ti, Ana Carmen. Doctora, ¿qué repercusión tuvo en los enfermos y en los trabajadores sanitarios allá, por finales de febrero, a finales de febrero del año pasado, de 2020, la aparición de los primeros casos... ...y a qué enemigo desconocido os enfrentabais en los centros de salud, en la atención primaria y en las urgencias? Pues, hombre, nosotros en esa época, precisamente, ya había noticias en la televisión de lo que estaba pasando en Wuhan. Y, claro, eso nos tenía en alerta, ¿no? En los pacientes que nos contaban catarros extraños con otros síntomas que iban asociados que no eran normales. Y ya empezamos a ver casos de gente que estaba en comunicación y que eran familias en las que se contagiaban. Y eso ya nos puso en lo que teníamos, que estaba reflejándose ya en otros países, ¿no? En Italia ya estaban habiendo casos y entonces a nosotros, claro, en el centro de salud ya nos comunicó a partir del 14 de marzo, que esa fecha la tengo grabada a fuego. Nosotros el 15 de todos. Bueno, pues nosotros el 14 cuando nos dijeron, esto hay que hacerlo de otra manera. Entonces, claro, en el centro hicimos una reunión y dijimos, ¿cómo vamos a hacer esto? No podemos dejar a los pacientes, tenemos que seguir con nuestra atención, pero tenemos que hacerla de otra manera. Porque, lógicamente, el entrar, como se ve normalmente en nuestro centro de salud, pues entre 50 y 60 personas por cupo de médico a diario, más otras 30 por enfermería, eso era inviable en esta situación. Cuando teníamos una enfermedad que sabemos que se contagiaba, claramente no teníamos la forma de contagio directo. No sabemos si era a través de las gotas, a través del aire, a través de tocar, de estar en contacto. Entonces, eso supuso una forma de hacer distinta. Entonces, nosotros, te cuento un poco la experiencia que tuvimos nosotros, ¿no? Vamos a hacerlo de otra manera. Vaciamos entre todos una consulta, que estaba más cerca de la puerta, y esa la dedicamos para esos pacientes que nos venían con síntomas que pudiéramos sospechar que pudieran ser un COVID. En ese momento no hay pruebas, no hay PCR, no hay nada, solo es la primera atención en el centro de salud. Eso es. Entonces, atendíamos a esos pacientes y cuando veíamos que el paciente nos contaba una desaturación o síntomas, que ya sí se hablaba de síntomas de anosmia, o se hablaba de dolor de cabeza intenso, esa fatiga que veías que era una tos muy característica, es una tos seca, no es una tos de los bronquíticos, que es productiva, no, esta era una tos seca. Entonces, cuando veías a ese paciente ya se te subían todas las alarmas y a ese paciente se le trasladaba al hospital porque normalmente ya venía con síntomas respiratorios importantes. Entonces, se hacía un traslado al hospital, pero claro, no podíamos ordenar a todos los demás. Claro, es que hubo, ustedes tuvieron que ir adaptándose a la situación, ¿no, doctor Gregorí? Luego entraremos en urgencias, en más cosas, en más detalles, ¿no? Pero hubo que adaptarse e ir, como nos acaba de decir la doctora Ana Carmen, evidentemente es algo totalmente nuevo también para los profesionales de la salud y muchos síntomas de los que luego hablaremos en otros bloques, ¿no? Pero, doctor, ¿cómo fue la gestión en las urgencias? ¿Qué se encuentran ustedes en las urgencias de ese hospital de Talavera? Pues a nosotros nos pasó quizás algo un poco parecido. Realmente todos estábamos efectivamente pendientes de la prensa, pendientes de algunos informes, y veíamos que, en efecto, pues había una pandemia, claramente con el foco en Wuhan inicialmente, después efectivamente el primer país fue Italia, y empezamos pues quizás bastante antes. Yo recuerdo ya algunos pacientes que empezaron a ser sospechosos incluso en febrero y que realmente después de que, bueno, uno parecía una anécdota, después vinieron dos, después vinieron tres y pues efectivamente hicimos algo parecido. Nos reunimos el equipo de urgencias y decidimos que había que empezar a prepararse por lo que pudiera pasar. Efectivamente había mucha incertidumbre en aquel momento. No teníamos ni siquiera claro, como ha dicho Ana Carmen, cómo se contagia exactamente. Pensamos que efectivamente, pues bueno, parece que el tamaño del virus, pues no parece que pueda viajar mucho en el aire, que parece que el contacto tiene que ser cercano, pero acordaros que al final todos llevábamos guantes hasta la calle porque tampoco teníamos muy claro si nos podíamos contagiar tocando una barandilla. No teníamos cosas muy claras. Lo que estaba claro es que no podíamos ir atendiendo a los pacientes efectivamente de la misma manera que hacíamos hasta ese momento. Entonces el equipo se reunió y bueno, liderados por una, yo creo que una excelente jefa que es muy ejecutiva además y muy organizadora, que es la doctora Elena Ortiz, que tiene las cosas muy claras, decidimos claramente que teníamos que empezar de circuitos separados en los que lo primero, todo el personal y todo paciente que entraba por la puerta tenía que llevar una mascarilla puesta, eso para empezar, y después pues empezamos a hacer circuitos diferenciados en los que los pacientes sospechosos tenían salas de esperas diferenciadas y circuitos distintos y consultas específicas para ellos para no intentar evidentemente mezclar pacientes con posible patología COVID con pacientes que no lo tenían. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Es verdad que cada vez iba teniendo más información y nos íbamos adaptando yo creo que casi a diario, había protocolos nuevos, directrices nuevas y todos nos teníamos que ir aprendiendo un poco, ensayo-error, era lo que íbamos haciendo, pero bueno, creo que lo pudimos pasar lo mejor posible en aquellos momentos. Ya la doctora lo apuntaba, doctor Moreno Ancillo, se presentaban distintos escenarios también, diversas patologías, problemas como ha dicho respiratorios, etc. Es decir, era todo tan variado, tan complejo y sobre todo tan desconocido. Sí, la verdad es que estamos hablando de una enfermedad que se manifestaba realmente de forma respiratoria como la forma más grave, eso está claro. Y en los primeros momentos el miedo y lo que sufrimos fue la rapidez en incorporar gravedad a estos pacientes. Y eso fue junto con el boom de la pandemia en el que de alguna manera hubo una afluencia masiva de pacientes de una manera muy rápida. Es decir, el famoso día 13 de marzo y la semana después, inicialmente Talavera no tenía una casuística exagerada, pero fue algo explosivo. Y algo explosivo sobre todo desde el punto de vista de la clínica en dos niveles, ¿no? El respiratorio grave, que ese era muy evidente, y luego esa otra clínica que es la que hemos ido comentando, tan diversa, que nos fue educando y enseñando para detectar cuándo y cómo tener que poner los distintos fármacos que luego vamos a entrar. Esos medicamentos que intuíamos los clínicos y los inmunólogos que debían funcionar y que en un momento dado, al principio, pues casi tuvimos que pelearnos con las autoridades de la OMS porque tenían la visión del virus de una manera distinta de los que lo sufríamos en el día a día. Doctor, me quedo con usted un momentito, doctor Álvaro Moreno, porque como especialista en alergología, como otros muchos especialistas de los hospitales de España, también de Castilla y Mancha, y por supuesto el de Talavera, todos los especialistas como usted se pusieron manos a la obra e intervinieron, como es el caso suyo, ¿no? Apoyando en la planta de neumología del hospital ya en esos momentos de Talavera, un momento en el que se necesita la intervención de todos los especialistas, ¿no? ¿Qué síntomas claros he encontrado usted, por ejemplo, cuando se presentaban los pacientes? ¿Con qué se encuentra exactamente? ¿Con algo, como decimos, desconocido, pero sobre todo con muchos problemas respiratorios, con mucha fiebre? Bueno, acabo de decir que muchos especialistas se pusieron en marcha y usted intervino en esa área, ¿no? También, ¿no? Una cosa que hay que reconocernos entre todos, ¿no? Y no es echarnos, bueno, flores, ¿no? Realmente estábamos tan aterrados que dimos un paso adelante mucha gente de muchas especialidades y supimos que teníamos que trabajar de una manera multidisciplinar. Eso significaba que primero por la gran afluencia de pacientes debíamos echar una mano y luego cada uno en su nivel de conocimiento, en este caso parte llevando asma grave, teniendo mucha vinculación con neumología, teniendo conocimientos desde el punto de vista de la inmunología. Por eso le pregunto. Pues ahí sí que pudimos detectar, igual que de forma simultánea en muchos otros hospitales personas que conocían la patología respiratoria de este tipo. Detectar cómo se comportaba el virus, que eso fue, la verdad que desde el punto de vista del hecho científico, pues algo que a los médicos nos puede incluso atraer. Es decir, vimos, estábamos viendo nacer una enfermedad y el detectar cómo se movía el virus de una manera y cómo la respuesta inflamatoria inmunológica era la que al final podía poner en peligro a la persona, es lo que nos hizo detectar qué fármacos. Y eso empezó pronto, aunque luego los ensayos han llegado más tarde. Ojo, qué frase, qué frase, señores, ahora le dejo el doctor Grego y voy también con la doctora. Ahora estamos viendo nacer una enfermedad, un médico, médicos que se encuentran en los hospitales, en los centros de salud, atendiendo a la familia. Estamos viendo y claro, no tenemos ni medios en ese momento, vamos a recordar el mundo mascarilla. Doctor, iba a decir algo. No, quería decir, efectivamente, a raíz de lo que había dicho Álvaro, tan pronto como que si recuerdas que el día 23, los compañeros de una investigación, nos pasamos hasta horas altas de madrugada haciendo revisiones sobre lo poco que se sabía en aquel momento, sobre qué fármacos podían funcionar o no, que era lo que había empezado a ensayar en China y en Italia, que nos habían precedido un poco. Todas eran informaciones muy sesgadas. Bueno, los primeros artículos que han venido saliendo, pero de ahí salió ese informe recomendando los corticoides. Bueno, y otro tipo de cosas que luego hablaremos. Doctora, usted que coordina ese centro de salud, ya nos ha dicho cómo prepararon el operativo, ¿no? Pero cómo se desarrolló la atención en los centros de salud en esos momentos de crisis y de numerosos casos y en los que todo el mundo quiere y necesita ser atendido. ¿Cómo trabajaron los médicos de familia? Pues mira, en el centro de salud se estableció un sistema, hasta los higienistas cogían el teléfono para que el paciente pudiera llegar hasta el centro de salud y detrás automáticamente ellos trasladaban, dependiendo de lo que el paciente requisara o solicitara, se le pasaba a un grupo o a otro grupo distinto. Nosotros, los pacientes que teníamos en este caso, sí que había ya publicaciones o por lo menos estudios que nos decían que el paciente, su riesgo estaba en el séptimo día, entre el sexto y el séptimo día es donde estaba el problema. El paciente que pasaba ese día más o menos estable y ya no empeoraba, sabíamos que era un paciente que ya había pasado COVID. Entonces, nosotros le seguíamos desde que daba la comunicación, entonces no había PCR ni antígenos, era nada más que la ciencia pura de toda la vida de trabajar. Llamábamos, insistíamos, qué tal está, cómo se encuentra, a ver, respire. Aprendimos a hacer diagnósticos telefónicos y nos fue bien. O sea, conseguimos saber cuál era el paciente que estaba grave y cuál es el que no estaba grave. Y a partir de ahí, además, había que a veces convencer al paciente de que fuera al hospital, porque el hospital era el demonio. Entonces, cuando tú le decías al paciente, mira, es que usted necesita ir al hospital, pues había veces que teníamos que llamar por segunda vez y por tercera vez en la misma mañana para convencer al paciente para que fuera. Porque en el hospital estaba el COVID. Digo, ya, pero es que usted le tiene en su casa y necesito que salga de su casa para que se salve, para que por lo menos en el hospital puedan hacer algo por usted. Y lo importante es que nosotros teníamos una consulta específica, que era la que revisaba enfermería. En ese sentido, eran los que hacían la revisión del paciente y si el paciente le veían que no estaba en buenas condiciones, se lo trasladaban al médico, que era el que tomaba la decisión. Vamos al hospital. El hospital de Talavera, doctor, donde está en las urgencias, el doctor Gregory allí, el hospital de Talavera, por ejemplo, no se colapsó. Se adaptó reubicando los espacios en nuevas zonas, se cerraron consultas, fue un modelo de gestión, ya que se publicaron incluso noticias de que precisamente ese hospital fue consultado desde otros territorios, incluso fuera de España, por la gestión sanitaria realizada en la pandemia, que además lo hemos visto. No ha tenido esos estadios de colapso como ocurrió en otros centro de nuestro país, incluso algunos que estamos viendo en estas imágenes, como ocurrió en Toledo también, por la situación de población que tiene la ciudad en la que estamos haciendo este programa. Doctor Gregory, ¿no se colapsó el hospital de Talavera, el centro hospitalario de Talavera, por esa gestión que ustedes realizan? Es que estas cosas que estamos contando, señores, a lo mejor no se han contado nunca, que son las tripas de ese hospital que está habiendo de Talavera de la Reina. Efectivamente, no sufrimos esa situación, no llegamos a colapsarnos, tuvimos momentos complicados, evidentemente, tuvimos momentos de alta afluencia y de alta ocupación, pero yo creo que realmente, digamos que lo que nos llevó a eso, lo que permitió que no llegáramos a esa situación, fue el trabajo incansable de todos los estamentos, del primer al último, empezando desde los gestores del área y también los que luego lo teníamos que aplicar en las diferentes plantas de hospitalización, urgencias de atención primaria, yo creo que fuimos previsores, yo creo que la palabra fue previsor, creo que nos lo tomamos en serio pronto, aplicamos la frase tan manía de, cuidado con lo que le está pasando al vecino, que también te puede pasar a ti, vimos que era importante estar continuamente diseñando los dispositivos, adaptándonos a lo que pasaba y yo creo que se hizo bien, creo que había buena comunicación, había reuniones incesantes, incansables, en las que todos los días se repensaba todo, todos los días se adaptaban a las nuevas circunstancias porque todos estábamos aprendiendo, pero creo que se hizo bien, se adaptaron bien los espacios, los dispositivos, se hicieron buenos circuitos, creo que en ese aspecto, como decía antes Álvaro, yo creo que sí que nos tenemos que poner todos una pequeña medalla, yo creo que fuimos valientes a pesar de que efectivamente todos estábamos aterrados, lo reconocemos todos, los profesionales lo estábamos y los pacientes también, pero creo que pusimos lo mejor de nuestra parte entre todos. Doctor Moreno, me queda con esa frase, un enemigo desconocido, un enemigo invisible, esa es una frase muy manida en toda esta pandemia y dice que está atacado, dice, pero claro, ustedes están muy acostumbrados a salvar vidas, a tratar con vidas humanas, pero claro, la dimensión era muy grande. Claro, no llegamos a quebrar, estuvimos a punto, yo creo que sí que es cierto que el dar todos un paso adelante, y fíjate cosas que quería puntualizar antes de lo que hablabais de la dificultad de diagnosticar a estos enfermos y ese trabajo que hablábamos de este enfermo que obligaba a ir al hospital, es que esta enfermedad, a veces el paciente tenía una disnea feliz, la disnea es la sensación de falta de aire, ¿no? Y el paciente podía estar con una necesidad de oxígeno enorme y su percepción no era tal. Y eso hacía que algunos pacientes llegaran al hospital en unas condiciones tremendas y muy desfavorables, incluso necesitar intubación inmediata. Travera no quebró, pero realmente llegamos a estar prácticamente con todo el hospital, prácticamente COVID. Y sí que fue muy importante el tema organizativo y el tema de ir dándole espacio a esta enfermedad que era nueva, parando lo demás. Hay que reconocerlo, lo paramos y eso estuvo bien. Al parar, paramos el hospital para poder dedicar a esto porque no había otro remedio. Y luego hay que volver a recuperarlo, y es lo que tendremos que hacer en las fechas desde el principio del año, si salvamos bien esta cuarta ola, que probablemente la podremos salvar bien con las vacunas. Entonces, no quebramos y yo creo que depende de ese esfuerzo organizativo y del esfuerzo también de los profesionales, en el sentido de que realmente el esfuerzo no solamente fue un esfuerzo desde el punto de vista físico, sino mental, porque tuviste que acostumbrar a un proceso, a una enfermedad que te devolvía a veces a conceptos que tú habías vivido en la época de residente, en la que pacientes con una determinada edad tenían menos posibilidades de sobrevivir. Y eso, como médicos, nos afectaba porque eran pacientes que en otras ocasiones, con otras enfermedades, tú les hubieras podido salvar mejor. Eso sí que nos afectaba un poco. Ellos representan a una gran familia de sanitarios, vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a seguir avanzando, como he dicho, cronológicamente, nos está esperando, está aquí con nosotros Dixon Bryan, es el enfermo, grave además de COVID, hoy perfectamente recuperado, y además en este programa con todas las medidas de seguridad, por supuesto, realizando un espacio de información, sobre todo de información. Ellos están representando a todos, a toda la gran familia, y no me quedo en las enfermeras, ni en los enfermeros, ni en los servicios especiales de un tío que está en un helicóptero, una ambulancia, no. Los administrativos, todos, todos, los de mantenimiento, como decía la doctora Giladrados, no, decía, no, no, es que, bueno, hasta los que estaban en otras cosas, los ingenieros estaban llamando por teléfono. Señores, un año de pandemia, lo estamos viviendo aquí en el Braserillo, con tres eminencias, y sobre todo también dando lo más importante, recordando lo que fue una dura lucha. Enseguida volvemos. Estamos recordando, o estamos analizando, un año después de la pandemia, lo que hemos vivido, y han vivido los profesionales de la sanidad más cercana, hoy con el doctor Gregory, la doctora Giladrados, y también el doctor Moreno Ancillo, con tres especialistas que trabajan en uno de los hospitales de la región, el de Talavera de la Reina, que atiende a unas comarcas muy extensas, muy importantes, con un gran número de ciudadanos. Estamos analizando la evolución de la pandemia, que según iba contagiando a más personas, también se convertía en una escuela, como han dicho ellos, en un aprendizaje continuo de esta enfermedad. Pero sin tregua, un aprendizaje sin tegua, sin tregua, sobre la marcha, al tener que afrontar con nuevos tratamientos el COVID. Doctor Gregory, ¿cómo fue ese aprendizaje y toma de nuevos conocimientos, por así decirlo? Pues ese aprendizaje fue duro, fue incierto, nadie sabía lo que funcionaba y lo que no. Y como efectivamente antes nos decía Álvaro, venían esos pacientes con la disnea feliz, hasta tal punto os puedo contar que algún paciente en triaje estaba whatsappeando con su familia, sentado, sin una mayor disnea de lo que podía parecer grave y a los 10 minutos estaba puesto boca abajo con un tubo. ¿Cómo aprendimos? Pues bueno, nos íbamos fiando un poco de la bibliografía, la poca que iba viendo, las experiencias previas de los compañeros que lo habían pasado un poco antes que nosotros, como en China y en Italia, y empezamos un poco a replicar los tratamientos que se ponían en otros sitios y íbamos aprendiendo qué funcionaba un poco mejor y un poco peor, en qué momento ponerlo, que eso nos habrá luego seguro Álvaro un poquito mejor en planta hospitalización, porque no en todos los estadios de la enfermedad hay que usar los mismos fármacos y teníamos muy claro que el soporte respiratorio era muy importante y luego pues bueno, intentar hacer todo lo que teníamos en nuestra mano. Vamos a entrar en eso, después de esas valoraciones, a los tres, empiezo por usted doctora, ¿empezáis a aplicar tratamientos? Bueno, en primaria el tratamiento, realmente lo único que introducías es cuando el paciente se negaba como el mío, pues a lo mejor ya empezaba, sabías que necesitabas una serie de fármacos para empezar a intentar salvarle la vida, porque veías que él solo no quería, porque no quería el hospital, pero en primaria se utilizaban pocos, porque realmente cuando tú estabas en primaria el basal era el paracetamol para la fiebre, para el control de los síntomas, alguno que tenía mucha tos o muy irritativa, algún antitusígeno o algún colítico para suavizar esa tos, pero realmente no metías la medicación porque no había nada específico, es como la gripe, no hay un tratamiento para la gripe, es agua, hidratación y paracetamol, pues esto era un poco hasta que llegaba a estadio más avanzado, que era cuando le trasladabas al hospital. Por ejemplo al doctor Moreno Ancillo, como alergólogo también en esa planta de inmunología y con los neumólogos, usted que está tan formado y que en constante formación, ¿qué empieza a haber?, o sea, ¿qué salidas?, se pregunta en un momento, a ver, utilizamos este tratamiento, este protocolo, ¿qué empieza a atisbar doctor? Lo primero que empezamos a comprobar es que era una enfermedad de dos fases, con muchos síntomas además, con muchos síntomas inicialmente que hacían que el paciente pareciera una gripe sin más, esa fase inicial era una fase viral, en el que dependía del desarrollo del virus dentro de la vía respiratoria, pero el paciente de repente peoraba, peoraba de una forma rápida, súbita y hacía un proceso de una neumonía o una bronquioneumonía que nos empezaba a recordar algunas neumonitis, algunas enfermedades que eran de tipo autoinmune o de tipo inmunológica o alveolitis que veíamos nosotros, y fue cuando empezamos a decir, bueno, aquí hay dos fases claras de la enfermedad, la fase replicativa del virus para la cual habrá que dar algún tipo de fármaco y una fase inflamatoria en la que empezamos a elucubrar una teoría que es la que ahora está vigente, el sistema inmunológico se pasa de frenada intentando deshacerse del virus y aparece una respuesta con un determinado tipo de citoquinas, de proceso inflamatorio, que empezamos a descubrir que era susceptible de ser tratada por distintos tipos de fármacos. El diagnóstico ahora es muy precoz, doctores, el diagnóstico es hoy, gracias a lo que hemos aprendido, lo que ustedes han aprendido, más precoz, lo que quiere decir, doctor Gregory, que las investigaciones se han tenido que desarrollar, como estamos hablando, en todo el mundo a marchas forzadas, sobre todo para los tratamientos y lo que vendrá luego, que sean las vacunas, ¿no? Eso es, hemos ido aprendiendo un poquito, según íbamos evolucionándolo. Ojo, mientras fallecía mucha gente, muchísimas personas en todo el mundo, con más contagiados, es decir, es una lucha tremenda, ¿no? Que te viene por todos los frentes. Eso es, pero bueno, precisamente por eso, pues intentábamos aprender todo lo que podíamos, nos veíamos las experiencias previas, íbamos aprendiendo nosotros, vimos efectivamente en esas fases que en una primera fase había que usar fármacos que detuvieran la replicación, de hecho nos enrolamos en el hospital en muchos ensayos clínicos que estaban probando, el famoso estudio Solidarity, el Briz y otros muchos, en los que ensayábamos muchos fármacos. Se enseñaba el Red de Civil, el Opinavir y Tonavir, la hidroxicloroquina, que luego todos fuimos viendo que algunos iban desechando, otros no. Efectivamente lo que intentábamos era, en una primera fase precoz, vamos a intentar parar la replicación del virus para que la carga viral sea lo menos posible, porque eso efectivamente hará que tu sistema inmune no respondas tan fuerte a esa agresión. Y una vez que pasábamos a esa fase, pues bueno, lo tratábamos como más o menos como cualquier otro síndrome inflamatorio, en el que nos apoyábamos con corticoides y con algunos otros fármacos, y mientras tanto lo que hacíamos era dar soporte ventilatorio para que el paciente fuera aguantando, soporte ventilatorio y de muchas otras cosas, soporte vital en general, hidratación, mucho tipo de cosas. Pero realmente era, como también ha dicho Ana Carmen, era un tratamiento de un cuadro viral, pero con una reacción inmunológica exagerada, y que tenemos que intentar contener el síndrome inflamatorio, que en el fondo era lo que realmente llevaba a un desenlace fatal. Hacías después, pues, trombosis, fallos multiorgánicos, que al final era, la mayoría de los pacientes COVID, podríamos decir, o muchos de ellos, no fallecieron de un fallo respiratorio como tal, sino que fallecieron de un síndrome inflamatorio exagerado, que al final produjo una inflamación en todo el organismo, un fallo multiorgánico y el fallecimiento. ¿Y a la gente mayor, doctora? Ese segmento que hoy, gracias a Dios, gracias a la vacuna... Desde la zona los tenemos controlados, y también porque se cuidaron mucho. Eso es lo que te comentaba que hicimos en primaria. En primaria lo que intentamos es que esos pacientes entendieran que ir al centro de salud no era lo mejor para ellos, que se podía hacer un seguimiento y un control desde su domicilio, gracias a los cuidadores, que además nosotros hicimos un listado, porque tenemos explotación de datos, y recogimos todos los datos de pacientes frágiles, y todos los pacientes frágiles se les llamó, se les llamó a casa, se les hizo un seguimiento cada dos meses o cada mes y medio la enfermera, dependiendo de cómo viene, la enfermera que estaba el paciente, se le llamaba para ver cómo estaba, cómo seguía, si se tomaba la medicación, si no... De hecho, también hicimos un recorrido, porque justo en marzo, después nos venía la primavera. Entonces, nosotros, todos los asmáticos, les hicimos una llamada de atención, les dijimos que se pusieran su medicación, que la tomaran y fueran más estrictos que otros años, que no lo han hecho nunca. Y este año, todo el mundo se ha tomado su medicación, y no hemos tenido ningún caso de asmáticos, por lo menos en nuestro centro de salud, que se haya puesto mal. Por decreto, doctor Moreno Ancillo, alergólogo, que usted luego tuvo que lidiar también con, y en una zona como Talavera de la Reina, con las gramíneas, ¿no? Claro, aquello fue... Pero digo que por decreto, usted la mascarilla... Fíjese lo que... Por favor, dígalo, doctora, que me lo ha dicho antes, han empezado el programa. Con mascarilla, menos gripe... Bueno, dígame las estadísticas, ¿cómo han bajado? Con la mascarilla, los alérgicos se han puesto menos malos, no hemos tenido bronquiolites en los niños, y no hemos tenido gripe este año. ¿Con la mascarilla? Con la mascarilla. ¿Tenemos que aprender de los asiáticos que venían aquí a Toledo? Sí, tenemos que aprender, porque yo tengo pacientes, que es lo que te comentaba antes, con neumológicos que se reagudizaban continuamente, que les obligo a ir con mascarilla a mi consulta, y desde que van con mascarilla, no ingresan en el hospital. Dos preguntas que se hace la audiencia, doctor. La primera, ¿nos quitaremos la mascarilla algún día? Vale, de acuerdo, sí, es contestada, es a la que queremos saber. Segunda, ¿por decreto usted pondría la mascarilla en ciertas épocas del año, por ejemplo, en el invierno, para tener una cultura de mascarilla, decir, oye, pues mira, la gente no nos contagiamos en el trabajo, porque... Por lo menos la pondría para ir a servicios sanitarios, tanto para ir al hospital a revisión, a cualquier ESO, o al centro de salud, o en sitios donde vaya a ver mucha gente que pueda estar relacionada. Dos poblaciones que se benefician de forma rotunda. Todo el paciente que tiene una patología respiratoria crónica, que es susceptible de reagudizarse por procesos infecciosos de otoño-invierno, sobre todo en personas a partir de una cierta edad, de edad media de la vida, con esos problemas respiratorios, mascarilla en otoño-invierno. Y luego nosotros, nuestros alérgicos graves, también recomendamos siempre, especialmente a los asmáticos graves, polínicos graves, que sí habíamos recomendado mascarilla desde hace años para ese tipo de pacientes. ¿Y a esos enfermos con alergias, a los que les atacó el COVID, fue especialmente virulento? Pues vamos a decir que no. Y voy a decir por qué. Es curioso. Es curioso por dos razones. Primero porque, como ha dicho Ana Carmen, estos pacientes, desde los centros de salud y desde los que llegaban a nuestro entorno, se les había potenciado el uso de su tratamiento de base. El asma, las enfermedades respiratorias, sobre todo el asma, si tú haces un buen tratamiento de base, estás controlado, tiendes a no reagudizarte. Y luego, además, el proceso inflamatorio que genera la respuesta grave del COVID es como si fuera el yang de la alergia. Es decir, la respuesta inflamatoria de la alergia sigue un sistema que llamamos sistema T2, respuesta de mucosas T2, y el sistema inflamatorio del COVID va por otras vías. Con lo cual, paradójicamente, aquellos pacientes asmáticos, alérgicos, que estaban bien controlados, la casuística de COVID grave está por debajo de la de la población general. Curioso, ¿eh? Curioso. Bueno, hemos hablado de tratamientos, hoy son favorables en la mayoría de los casos. Ustedes encontraban distintos casos muy complejos, se han encontrado multitud de enfermos contagiados con distintos síntomas, con patologías. Pero, ¿qué tipo, doctor Gregory, de tratamientos se están aplicando hoy ya con éxito? Bueno, realmente estamos aplicando, va un poco la línea que hemos hablado antes. Yo creo que tenemos que diferenciar más o menos tres tipos de pacientes. Los pacientes jóvenes, prácticamente asintomáticos o con patología leve, prácticamente es tratamiento de soporte, como ha dicho antes Anagramen, agua paracetamol y vigiles usted. Yo ya lanzo a la audiencia un mensaje. Tenga ustedes un pulsosímetro en su casa, siempre viene bien saberlo. Un pulsosímetro. Un pulsosímetro. Un saturímetro. Para saberlo. Para la disnea feliz. Es muy útil, efectivamente. Para la disnea feliz. Uno puede pensar que respira bastante bien y luego saturar bastante bajo y es un dato objetivo que se puede medir. Y la verdad que son baratos y yo creo que todo el mundo debería tener uno. Nosotros lo hemos recomendado en primaria. Y luego tenemos otro segundo grupo de pacientes que, mediana edad, ahí tiene mucho que ver, aparte de, por supuesto, los antecedentes que tiene. El tiempo de evolución, pues sabemos que el momento crítico está ahí entre el sexto o décimo día. Es un momento crítico. Ahí, si el paciente parece que empeora, parece fiebre, ya parece que hay un síndrome inflamatorio importante, cuidado. Ahí tenemos que tener más ojo. Y de hecho, los compañeros de primaria les llaman diariamente, les preguntan cómo se encuentra. Incluso muchos de ellos tienen su pulsosímetro y se lo miden. No, pues mira, Saturno 97%. Bien, perfecto. Luego ya tenemos ese otro tercer tipo de paciente ya. Ahora mismo, también porque hemos vacunado ya casi todos los mayores de 80 años, estamos en una franja entre los 50, los 65, 70. Es el paciente que quizás ahora mismo es más delicado. Está todavía sin vacunar. Ya es un paciente de cierta edad que tiene ya otras comorbilidades, hipertensos, diabéticos. Y ese quizás es en el que tenemos que tener más ojo. Hay que tener la diana fijada en ese tipo de pacientes. Doctora, volvemos a la cronología. Año pasado, un año de pandemia, aquí en el Brasserio y hoy llegó el verano de 2020. Hubo repuntes. Se abrió. El gobierno abre las puertas para que la economía también se abra un poquito. La complejidad del COVID continuaba. Segunda, tercera ola, seguida, sin descanso, sin tregua. Y después del verano, recuerden, septiembre, octubre, noviembre, sobre todo en noviembre, no hubo discontinuidad, podemos decir. ¿Os afectó en los centros de salud? ¿Os afectó a ese ritmo de trabajo? ¿O estabais ya, doctora, más preparados? Bueno, nosotros seguíamos saturados porque seguíamos con pacientes. Lo que pasa es que hubo una cosa, que quizás más adelanto a tu pregunta, hubo algo que cambió. Lo que cambió en los centros de salud es que teníamos antígenos y PCR. Entonces, el diagnóstico que era fundamental. Más precoz. Claro. Nosotros ya sabíamos al que había que vigilar bien o al que no hacía falta vigilar porque era una cosa banal. Entonces, eso también descargó parte del trabajo y lo que hizo es aumentar el trabajo de otro camino porque, claro, nosotros llevábamos cuatro o cinco meses sin hacer revisiones de analíticas, de otra serie de cosas y teníamos que recuperar eso. Entonces, en verano, que parece que la ola y la cantidad de pacientes que había era menor, era menor, me refiero de COVID, mayor de los demás. Yo en agosto vi 1.400 pacientes en mi consulta. 1.400. En una ciudad como Talavera de la Reina. Sí. En una consulta. En una consulta, solo una consulta. Solo en una consulta. Con todos los centros de salud que hay en el hospital. O sea, que eso lo he sacado porque es una extrapolación que te da el nivel de complejidad que se estaba generando. Y lo que pasa es que cuando se planteó que había que sacar los antígenos a PCR del centro de salud porque si además de las consultas que estábamos intentando recuperar tendríamos que tener un circuito para esos pacientes que en teoría seguían infectados, no íbamos a dar capacidad. Y se nos juntaba además con la campaña de la vacunación. O sea, nos encontramos saturados y nos hayamos... En la gripe en ese momento era la... Claro, era la campaña de la gripe. Y moríamos las vacunas del COVID todavía. No, no, no. Hablamos de la campaña de la gripe. Entonces, todo eso se multiplicó y se fue cuando se planteó hacerlo, es salir, sacarlo fuera de usted. Señores, con una cosa añadida, o con muchas cosas añadidas, o con muchos casos añadidos, es que en España y en nuestros hospitales de la provincia de Toledo y de Castellancha, llegaban pacientes con infartos, con accidentes menos porque estábamos todos sin conducir, pero había otras muchas patologías y la sanidad continuaba, ¿no? Eso ha continuado. Bueno, las cirugías menores, ¿no, doctor?, en los hospitales de toda España, bueno, pues se aplazaron, era lo más lógico, ¿no? Pero es que, fíjense, la mujer que está aquí con nosotros esta noche, sí que es verdad que está muy justificado lo que ustedes hacen, en los balcones, siempre lo diré, ¿no? Un poco, con todos ellos, ¿no? Con todos los de la sanidad, ¿no? Desde el primero hasta el último, ¿no? La gestión de pruebas PCR de antígenos, la puesta en marcha de grandes espacios como en Talavera de la Reina, Talavera Ferial, o aquí en Toledo, también ahora el nuevo hospital de Toledo, para la realización de pruebas, ahí tienen ese escenario, eso es Talavera Ferial, y en otros puntos también de la región. Tiene también como exponente máximo a la doctora Ana Carmen Giladrados. Ella nos puede explicar cómo se pone en marcha, porque es la que lo gestionó, la que lo coordinó, y cómo se coordina ese grandísimo operativo, tan mastodóntico, ¿no? Que luego se convirtió en un gran espacio para el plan de vacunación. Pero primero había que hacer esas pruebas a la que ella se refería. La doctora es la impulsora, desde la gerencia de Talavera, de esa, como digo, grandiosa gestión. ¿Cómo ha sido esa experiencia, doctora, de planificar un servicio hoy tan importante y vital para los ciudadanos, que consigue después ser trascendental como hoy, en abril de 2021, no para la detención, para la lucha contra el COVID, cuando nos pinchan, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia en ese momento en el que hay que poner los espacios a disposición de los ciudadanos? Pues, como has dicho, soy la coordinadora del centro de salud y yo vi que se nos iba de las manos. Y entonces lo propuso a la gerencia, y la verdad es que la gerencia me acompañó, porque si no hubiera acompañado a la gerencia y el ayuntamiento, yo tampoco hubiera hecho mucho. Se lo propuse, les pareció bien, lo estuvieron analizando, y entonces me dijeron que sí, yo quería ponerlo en marcha. Y dije que sí, porque cuando uno propone una idea no se puede echar ropa atrás. Doctora, ¿cuántas PCRs, cuántos antígenos, a qué se llegó? ¿Cuál es el tope diario? El día que más antígenos hicimos fueron, entre antígenos y PCR, 700. Bueno, y eso lo multiplicamos por más días, ¿no? Y eso lo multiplicas, te digo, el día que más hicimos. El día que más se hizo. La mínima eran 300 PCRs y dependiendo un poco del periodo contagioso, se hacían entre 60 hasta 150 antígenos hemos hecho. Doctor, eso descargó mucho al hospital, a los hospitales, ¿no? Claro, lo descargó porque era vital, habría que separar el grano de la paja, y era fundamental, es decir, había que identificar exactamente dónde estaba el riesgo, quién era ese paciente, contacto, ese paciente asintomático, que no presentaba síntomas, pero que era infectador, que podía transmitir el virus, y era fundamental. Adaptamos, desde ese punto de vista, casi todos los dispositivos hicimos lo mismo, porque Urgencias también es otro sitio donde llegan pacientes de moto propio o derivados de otro sitio, y prácticamente llega un momento en el que vinieras a por lo que vinieras, se te hacía una prueba de detección. Vengo por un dolor de tobillo, ya, ya, pero he tosido dos veces, un antígeno, por si acaso, y os podíais sorprender de la cantidad de pacientes que venían por patología banal que luego daban positivo. Ellos no notaban nada, pero eran contagiadores cuando salían a la calle, cuando estaban en sus casas, ¿no? O sea, que yo creo que ha sido fundamental, yo creo que la política, y la idea fue magnífica y así aplicarla en la gerencia de área, creo que fue un acierto y así se ha demostrado, saber, poder identificar y hacer test rápidos y poder identificar pacientes contagiados fue fundamental para la contención y una mejor organización de los recursos. Doctor Moreno Ancillo, evidentemente las prisas a un enfermo le entran siempre, ¿no? Y a los familiares muchísimo más, ¿no? Pero también había carencia de pruebas PCR mundialmente, o sea, es que iban llegando, pero parece ser que la ciencia ahí avanzó y trabajó duramente para que en todo el mundo, en la gran mayoría de los países, tuviéramos esa ayuda para ustedes, ¿no? Los antígenos. Sí, bueno, el cambio fundamental, todas las enfermedades se controlan cuando haces diagnóstico. Claro. Y el diagnóstico precoz es vital. Es vital. El antígeno no está dando la idea del paciente contagiado inmediato, en los primeros días. La PCR puede ser confusa porque puede durar una PCR positiva durante mucho tiempo. Nos está indicando que el paciente está en contacto con el virus y puede ser contagioso, pero el antígeno es momento inicial. Y ese momento inicial, también con la rapidez en la cual se llega al diagnóstico, porque una PCR, en los tiempos en los que nos estábamos moviendo, te daban el resultado en 48 horas. Esas 48 horas son vitales para frenar la cadena de transmisión. El antígeno era inmediato, inmediatamente separabas el grano de la paja, eras capaz de decir, usted está infectado, aíslese, se lo estaban diciendo inmediatamente y frenabas la transmisión. Y eso lo vimos nosotros, que estábamos de forma muy, muy, muy importante en esta última, en la tercera, ¿no? Que estábamos viendo cómo subía, 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 y cómo se habían hecho antígenos de forma muy vehemente en otoño y en noviembre y se había cortado, y luego de nuevo, ahora, se volvió a hacer de nuevo y cortó y frenamos. Importantísimo el diagnóstico. En enero, hubo una diferencia. En enero, yo, claro, los centros de salud estamos viendo, nosotros hacemos las bajas y vemos los pacientes que llevamos a cuestas, porque en el hospital se ven los números, nosotros vemos a los pacientes todos los días. Y empezamos a ver que, de repente, yo, como había estado en el ferial, o que estaba en el ferial, el sistema de registro, que es el registro para detectar los casos, yo lo miraba diariamente. Y, de repente, en enero, habíamos pasado de tener unas cifras normales a, en dos días, 500, 400, subiendo. Y entonces dijimos, hay que hacer algo. Entonces, se modificó el sistema. Estábamos haciendo pocas antígenos y muchas PCRs. Y lo que se hizo fue cambiar. Me llevé a, voy a hacer una lanza por mis residentes de primaria, que los convoqué a todos, le dije, necesito vuestra ayuda, porque vamos a hacer antígenos a todos los que podamos. ¿Cuánta gente tiene usted trabajando, doctora, en ese momento? En el ferial, en ese momento, antes de lo que yo te estoy contando, había, hay enfermería, que hay un equipo de enfermeros de seis enfermeros, que son los que hacen las pruebas, y luego hay dos médicos. Ha habido dos médicos, tres, dependiendo del momento. Porque los médicos en el ferial solo ven antígenos. ¿Usted tenía que bajar la incidencia, de alguna manera? Yo tenía que bajarla. Entonces, lo que decidí es reclutar a los residentes de familia que estaban rotando en el hospital y llevárnosos al ferial. Y entonces, en ese día, pasamos de hacer 30 o 60 antígenos a hacer 200. ¿Mejoradas maratonianas, no? 200. Todos los días, 200 antígenos, malas PCRs. Eso supuso que de ir subiendo, subieron dos días, subieron y cayó impicado. Y volvemos a bajar a 300. Bueno. Para que veamos que era importante los antígenos. Qué importante, ¿verdad? Qué importante todo lo que nos están contando los doctores. Estamos conociendo de cerca cómo fue, haciendo un resumen muy bien detallado, cómo están haciendo de lo que fue un año un poquito más de pandemia. Estamos en el mes de abril, pero hace un año estábamos en el cogollo, ¿no? En lo grave. Y aquello, los antígenos vinieron, doctor, como un maná, ¿no? Como luego las vacunas, ¿no? Pero es la primera vez que va a intervenir ante el reino de esa publicidad nuestro invitado, que ha estado escuchando. Dixon, después de lo que estás escuchando, ¿crees que tú eres español, llevas mucho tiempo viviendo con nosotros, casado, además, con una española, con Ana, con tus hijos, que han nacido aquí, también, ¿crees de verdad que tenemos una sanidad fantástica o mejorable? Excelente. 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 No hay duda de eso. Tú has tenido una experiencia en la cual, durante 30 días, no has estado casi en este mundo, por así decirlo, ¿no? Que luego nos vas a contar después de la publicidad. Pero has sentido esos cuidados, has sentido esos tratamientos, has sentido esa cercanía. Sí, antes y después de la UCI. He tenido muy cercano a los médicos que me han explicado, me han dado ánimo, y luego también que lo malo que le he pasado, pues también lo olvidara y que siguiera adelante, que eso es muy importante. Ojo, doctor, porque es que el caso de Dixon, esto era un poco más complicado, porque Dixon es una persona trasplantada de riñón. Eso es. Es, por tanto, un paciente inmunodeprimido, que tiene mucha más susceptibilidad, tiene mucha más comorbilidad, tiene mucho más riesgo que otro paciente normal, y, por tanto, en su caso, el cuadro, pues, era de un pronóstico mucho más grave que el de la población general. Luego vamos a hablar de la vacuna. Una simple pregunta para la doctora, que ella, precisamente, también está dirigiendo ese rango de edades. Bueno, se están coordinando con las autoridades sanitarias, evidentemente, bueno, pero está coordinando también el rango de edades. Tenemos, podemos decir, en Castilla-La Mancha ya, a la gran población de nuestros mayores, de nuestros abuelos vacunados, la mayoría, yo creo, con las dos vacunas, ¿no? Están vacunados con las dos vacunas. Ahora estamos en el... Hombre, puede, lo digo porque siempre habrá alguno que diga yo, ¿no? Y puede ser porque hay alguno que se haya, o se haya perdido el teléfono, tal, pero eso con dirigirse a su centro de salud, lo digo como anotación, dirigiéndose a su centro de salud, comunicando que a él no ha recibido la llamada, se le mete en un alistado para vacunar el lo antes posible. Pero en la provincia de Toledo y en Talavera de la Reina, podemos decir... Talavera de la Reina, mayores de 80 años, están vacunados todos. Y ahora estamos en el rango de, a partir de 60 años... Ahora estamos con dos tipos de rangos, se hacen simultáneos, porque, como depende de la cantidad de vacunas que tengamos, vacunamos de una o de otra. Esto no es... Es dependiendo de... Entonces, estamos vacunando de 70 a 79 por un lado, y de 60 a 69 por otro. 60 a 69 con AstraZeneca, y de 70 a 79 con Pfizer o Moderna, depende de lo que nos manden. Señores, es apasionante el mundo vacunas, y además ellos nos van a dar mucha luz sobre ese asunto de las vacunas. ¿Por qué debemos vacunarnos? Ya la pregunta está contestada, evidentemente. O sea, hay que vacunarse, sí, y se lo dice alguien que aparece en televisión o medios de comunicación, y que yo estoy deseando, yo estoy todavía 5 menos de los 60, doctora. Y tenemos que hablar de las vacunas, porque después de las PCR, después de los antígenos, viene precisamente algo que, como un milagro, está también salvándonos la vida, y está haciendo que todos volvamos un poquito a la normalidad. Enseguida, después, hablamos de la historia de Dixon Bryan, que es realmente apasionante. Un ex-enfermo, un ex-paciente de COVID, muy grave, que nos cuenta hoy, gracias a Dios, aquí, su experiencia. Resumiendo lo que fue un año de pandemia, la pandemia que nos cambió las vidas, que nos cambió la forma de pensar, de vivir, de relacionarnos, de no tocarnos, todo eso que ustedes, que les voy a contar yo, estamos viviendo desde ese fatídico... Ana Carmen, la doctora, dice, el 14 de marzo del año 2020, un día después, un sábado, todos con la mantita en casa, vimos al presidente del gobierno, a don Pedro Sánchez, anunciando el estado del arma. Estado del arma que está a punto también de terminar, el 9 de mayo, pero vamos a conocer, ya que hemos conocido cómo ha sido la trayectoria del doctor Gregorio y de la doctora Giladrados y del doctor Moreno Ancillo, en este tiempo, su lucha, su trabajo, la coordinación de la doctora, creando un gran espacio para detectar precozmente, gracias a Dios también, gracias a la ciencia, al COVID. Nos contaba también algunos datos muy interesantes el doctor Moreno Ancillo, sobre la evolución de lo que se estaban encontrando, cuando también un alergólogo como él, precisamente, habla de que algunos pacientes, incluso, que él ha tratado, pues no han tenido tanta dificultad con el COVID, no ha sido tan virulenta con ellos, y qué le voy a decir de un médico de urgencias como el doctor Gregory. Donde llegó, precisamente, nuestro amigo Dixon Bryan, vamos a conocer de cerca el caso de Dixon, por cierto, para añadir más, digamos, antes lo hemos dicho, complicaciones a su caso, paciente trasplantado hace años de riñón, que cuando le aparecen los síntomas en casa, pues presenta, después de ir al hospital de Talavera, una grave neumonía bilateral, y tras ese protocolo, ¿no, doctor Gregory?, de ser estabilizado, ustedes deciden enviarle al hospital de Toledo, concretamente, también hay cierta dificultad, bueno, había un accidente, concretamente en el Hospital Virgen de la Salud, y se le tuvo que trasladar a parapléjicos, ¿no?, pero ese fue el protocolo, ¿no?, porque su nefrólogo está en Toledo, también. Eso es, llega a Talavera, efectivamente se ve que está en grave estado, que ha desalido una neumonía bilateral, con una importante repercusión a nivel general, y con una importante repercusión respiratoria, que precisa un ingreso en unidad de cuidados intensivos, y se deriva, pues, al recurso oportuno, que en aquel momento era ese. Se le traslada a Toledo, y por necesidades, como digo, a la UBI, excepcional hospital de parapléjicos de Toledo, y vamos a conocer su experiencia. Cuando se decide tu ingreso, Dixon, en la UCI, ya te han aparecido problemas graves de respiración, ¿verdad? Sí, bueno, en el principio, cuando me trasladan de Talavera al Hospital Virgen de la Salud, pues, ingreso y empiezan a darme medicación y oxígeno. Entonces, empiezo con dos litros por minuto, pero al día siguiente va aumentando, y en dos días ya llega a 15 litros, que es lo que da la habitación, donde estaba. Inmediatamente me valoran lo de la UCI para darme alto flujo, oxígeno de alto flujo, y eso no lo sé yo, porque ya estaba inconsciente, no era consciente del alto flujo. Pues media hora después, rechacé lo que es el alto flujo, y enseguida me entubaron y me sedaron, porque no había posibilidades de alto flujo. Los médicos deciden intubar y sedar, y permaneces intubado, nada más y nada menos, y sedado que 30 días. Fue en el mes de febrero de 2021, no eres consciente ni del tiempo, ni de lo que estás sufriendo, ¿no? O tienes atisbos de que algo Dixon no funciona bien. ¿Cómo es ese estado? Explica eso a la gente. Pues fíjate que lo he escuchado también en la televisión a otros pacientes, pero yo precisamente en ese sueño profundo, yo sentía que estaba en la UCI, o sea, sabía que estaba en la UCI, porque cuando me llevaron a la UCI, incluso yo mandé a mi esposa un mensaje, diciéndole que estaba en la UCI, pero yo no me acordaba, no era consciente. No eres consciente de ello. Y claro, yo sabía que estaba en una UCI, pero no en Toledo, sino en Plasencia. Es una cosa muy rara, pero yo, o sea, me decían toda la información los médicos en ese sueño profundo, pero que estaba en Plasencia, no en Toledo. Incluso que cuando me despertaron, yo pensaba que estaba en Plasencia, pero yo decía, yo estoy en Plasencia. Además que la médico que estaba, se llevó un susto porque yo le decía, yo he fallecido ayer, porque ese sueño profundo, pues, bueno, lo llaman, creo que lo llaman delirio hipoactivo, no sé si corríjame el doctor, ¿no? Sí, sí, lo hemos visto en muchísimos pacientes, después de pasar ese trance, y estar intubados y sedados, que se despiertan, están absolutamente desorientados, con un delirium, que realmente no saben ni dónde están, ni lo que ha pasado. Es muy frecuente. ¿Cómo es el protocolo, doctor, de un paciente, como en esos 30 días, cómo es un día normal para los profesionales en el hospital de parapléjicos, cuidando a Dickson? Bueno, pues básicamente es un continuo, hay tres turnos de enfermería continuados, y luego todo el personal de medicina, que suelen tener, aparte de guardias 24, los otros turnos de apoyo, y básicamente lo que se hace es tener monitorizado al paciente continuamente, se tienen diferentes maneras de medir su oxígeno en sangre, se está continuamente monitorizado. ¿Se les da la vuelta, doctor? Se hacen lo que llamamos ciclos de pronosupinación, efectivamente, porque se demostró que al poner el paciente boca abajo en prono, pues se produce, se mejora la ventilación de ciertos campos pulmonares, sobre todo los apicales, y reclutamos más alveolos para que la ventilación sea mejor, es un tema de gravedad, y entonces se les solían hacer rotaciones de 12 horas de pronosupinación, y bueno, son pacientes que están estrechamente vigilados, además dentro de las unidades de cuidados intensivos, hay unos procedimientos muy específicos de descontaminación, de evitar otras coinfecciones, pues son pacientes que están intubados con corticoides, y con otro tipo de tratamientos, pues a veces se pueden producir otras coinfecciones, que también hay que evitar, y que a veces también hay que tratar, hay que garantizar que no haya fallo de otros órganos, hígado, riñón, es decir, es un cuidado, por eso se llama unidad de cuidados intensivos. ellos nos van a hablar, el doctor Moreno Ancillo, y la doctora Gil, nos van a hablar de las secuelas también, y también el doctor Gregorí, pero sigo contigo Dickson, hay un momento en el que las cosas se ponen feas, se ponen mal, van mal, paso a paso, día a día, hora a hora, van comunicando a tu mujer, a Ana, a tu familia, la evolución, pues que no está siendo, digamos, todo esto te lo han contraído después, claro, y todos los que lo sabíamos también, que no está haciendo, no está siendo, digamos, todo lo satisfactorio que se desea, y ella, por las profundas raíces religiosas, que profesáis en vuestra familia, se pone en contacto con los servicios religiosos del hospital, y decide administrar la unción de los enfermos, ¿no? Y en ese mismo instante, ¿qué ocurre, Dickson? Bueno, había un pronóstico muy malo, porque, bueno, esto ya me lo han contado los médicos luego, que, que estaba muy mal, se había paralizado un poco el riñón, y entonces, pues no iba bien. Los órganos no funcionaban. No, no estaba funcionando con el tratamiento que se estaba, administrando, porque, claro, como yo hablábamos antes, pues esto es una enfermedad nueva, y también, pues, van probando, y con un paciente trasplantado, pues igual. Entonces, pues, llamaron a mi familia, que, este, no iba la cosa bien, entonces mi esposo decidió, pues que, que hicieran lo que pudieran, pues, que más vamos a hacer. Claro, poner en manos de la ciencia, ¿no? Y de los médicos. En los médicos, y además de eso, pues, llamaron al capellán, y que me administra la unción de los enfermos, eso fue cinco llamadas, en una noche, y la última llamada, fue la que dijeron, pues mira, va funcionando, y a partir de ahí, pues, fue funcionando todo a bien. Todo ayuda. Esa voz, doctora, que tiene Dixon, porque su voz no es así, ha mejorado muchísimo, ha mejorado muchísimo, esa voz, esa voz ronca que él tiene. Eso tiene que ver con la intubación, cuando los pacientes les intuban, al sacar el, al tener que atravesar las cuerdas vocales, para poder poner el tubo, pues a veces hacen pequeñas inflamaciones, irritaciones, pequeñas roturas, y eso puede tardar un tiempo, que a veces se recupera, o sea, con el tiempo se recupera, hay otras veces que si hay un daño ya, persistente en esas cuerdas, pues se queda con esa voz. Doctor Moreno, el caso de Dixon es excepcional, porque gracias a todos esos cuidados, y a la puesta en marcha de esos tratamientos, pues evidentemente evolucionaba muy bien, hay otros casos que por ejemplo, la gente se ha quedado sin voz, pero hablemos de secuelas ahora, bueno, Dixon tiene algunas que ahora nos va a contar, pero hablemos de secuelas, doctor Moreno, porque se han encontrado también, al igual que la maldita enfermedad, presentaba muchísimas cosas, por ejemplo, he oído a gente que ha perdido la memoria, gente que ha perdido el cabello, fatiga, Dixon, ¿tú también te fatigas? Bueno, ahora continúo con oxígeno, por la noche, por la noche, sí. Fatiga, cansancio, ¿no? Sí, todavía me queda un poco de cansancio, y bueno, tengo que seguir inyectándome parina, por las trombos, y bueno, todo lo que conlleva haber pasado el COVID. En ese mismo plano, le están viendo a ustedes una señal, que era mucho más de su cara, de su rostro, cerca de la comisura de su boca, de los labios, porque era una señal inequívoca, de parte de guerra, doctora. Es un decúbito, se llama decúbito, que es el roce que hace el tubo sobre la piel. De los siguen, pero que bueno, que se está tratando muy bien, ¿no? Sí, 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 Yo creo que eso es un poco de los menores, ¿no? Eso es el menor. Hablemos de secuelas. Hay, las secuelas dependen también de la gravedad que haya sufrido el paciente en la propia enfermedad. Tenemos los pacientes que han requerido UVI, que han tenido neumonías graves, en las que puede haber secuelas desde el punto de vista respiratorio, porque se quedan, de alguna manera, tejido cicatricial dentro de los pulmones, fibrosis, que hace que durante un tiempo puedan tener dificultad para oxigenar, ¿no? Es lo que le puede pasar a él, en el sentido de que ha sido dado de alta, ha pasado lo grave de la enfermedad, pero ahora tiene que un periodo de convalescencia respiratoria, ¿no? Y dentro de esa convalescencia respiratoria va a tardar en recuperar, y a lo mejor recupera del todo, o puede no recuperar toda la capacidad respiratoria que tenía anteriormente. Este es el COVID grave, ¿no? El COVID grave que ha tenido neumonía grave, y generalmente la secuela tiende a ser una disnea por un patrón de fibrosis pulmonar o un patrón de inflamación mantenida, de alguna manera, que le condiciona con datos objetivos de una disminución de la saturación, etc. Luego tenemos personas que han pasado el COVID, quizá algo más leve, pero tienen todas esas secuelas extrañas de una enfermedad que ha desarrollado el sistema inmunológico de una manera anómala, que le ha activado de una manera anómala, y tendríamos personas que mantienen la anosmia, personas que desarrollan algún tipo de enfermedad autoinmune, la caída del pelo, las cefaleas... Olfato, gusto... Exacto, y luego incluso que pierden la capacidad, o sea, sienten esa fatiga sin tener datos objetivos de fatiga, es decir, como si fuera algo neurosensorial, que es distinta del COVID grave que tiene un daño dentro del pulmón. Vemos como el COVID leve también sufre secuelas que dependen de probablemente pequeños microinfartos, de tejidos neurológicos que le hacen sentir esos problemas, problemas que condicionan su vida. Y el COVID grave que realmente tiene un proceso neumónico, o un daño orgánico, un daño hepático, un daño renal, en el que existe un daño objetivo, en el que ese daño supera al daño neurosensorial, como quien puede decirlo. De hecho, Álvaro, lo vemos frecuentemente. De hecho, desde el principio se sospechaba que esa alteración del gusto y del olfato tenía que ver porque el virus, de alguna manera, es un poco encefalotropo, es decir, es un virus que produce inflamación cerebral, que puede producir efectivamente microictus, y que produce múltiples secuelas que probablemente no podríamos enumerar. Hemos visto secuelas de pacientes que dicen que, desde que pasaron el COVID, aunque fuera no muy grave, pues se le duerme una pierna continuamente, han perdido oído, no siguen sin oler bien, memoria, un poquito, memoria, quizás, la sensación de falta de concentración, como la nube, o la niebla, la niebla, la niebla, la niebla, la niebla mental. Pruebas oculares, por ejemplo, de oído, también, también los hemos visto, doctor, casi la anestesia, le hago la pregunta, venga, porque no hay que lanzar las campanas al vuelo. ¿Ha vuelto usted a recibir, también es una pregunta para la doctora, algún paciente de COVID que lo haya pasado mal, que, como el caso de Dickson, en urgencias? He visto... ¿Han regresado? ¿Te refieres...? Se han vuelto a caer otra vez, han vuelto a recaer. Recaídas. Recaídas. Hemos visto reinfecciones, algunas, pocas, pero generalmente más leves. Vale. Pues eso. Bueno, nos alegramos. ¿Cómo fue tu recuperación? ¿Sales de la uvi? Bueno, yo he tenido la suerte que, que el equipo médico de nefrología, yo estaba a cargo del equipo de nefrología del hospital virgen de la salud, pues ya que me conocen desde hace mucho tiempo, desde el trasplante, antes del trasplante, la diálisis, pues han estado encima de mí y, bueno, he tenido la suerte de que he tenido un fisio desde que desperté hasta que he salido. Y luego he contratado a unos privados también para seguir adelante y por eso he tenido poco tiempo de recuperación, pero todavía sigo en proceso. Eso es fundamental, ¿no, doctores? Fundamental. De hecho, a veces nos centramos mucho en el ámbito solo o exclusivamente médico, pero esto es un equipo en el que trabajan muchísimas personas. De hecho, los fisioterapeutas se incorporaron a los equipos de unidades de cuidados intensivos para esos pacientes que pasaban largas épocas intubados en una cama para empezarles a hacer recuperación funcional incluso desde que estaban inconscientes, para que no perdieran tono muscular, para que no perdieran movilidad y, por supuesto, después, una vez que pasaban el cuadro y se tenían que recuperar, es que ha habido pacientes graves que han salido prácticamente tetraplégicos. Sí, eso lo hemos visto nosotros en las plantas. Nosotros, pacientes, generalmente en el equipo de neumología, recibíamos la mayoría de los pacientes que habían estado intubados, ¿no? Los post-COVID, ¿no? Los post-COVID, de la UBI, y la UBI no se va uno directamente a casa. Se pasa a la planta, generalmente a la planta de neumología, que también se convirtió en esas épocas en plantas de semicríticos gracias a los altos flujos, que ahí los neumólogos estuvieron a 100. Fenómeno. Entonces, también reciben estos pacientes porque, primero, a veces incluso vienen con ventilación mecánica todavía no invasiva, o sea, se les ha estubado, pero tienen tracheostomía que hay que cuidar. Yo no sé si a ti llegaron a hacerte tracheo, tuviste suerte. Es decir, que se le hace un agujerito aquí y ahí salen porque terminan de mejorar y luego van a la planta donde hay que seguir con esos cuidados. Y es tremendo, es tremendo. Yo eso lo he vivido y la verdad que me impactaba. Sale el paciente de la UBI y solo mueve las cejas. Solo mueve las cejas. Y está con nosotros luego otros 15 días hasta que va moviéndose, vienen los rehabilitadores. Y ese proceso inicial hay que apoyar mucho. Dixon, tú te hacen una videoconferencia. Por cierto, ¿cuántos kilos pierdes? Perdí 20. Sí, estaba yo rellenito. Dios mío, qué barbaridad, 20 kilos. Hace una videoconferencia a los dos días de despertar, ¿no? Sí. Porque tuve algo muy curioso, Jesús. Que me despertaron y me quedé dormido ese día hasta el otro día. Que pensaban ya llevarme al hospital vigente de la salud, hacerme un tag, porque pensaban que me había dado algo. O sea, porque me dormía, me desperté. Y me desperté. Y me volví a dormir hasta el otro día, por la mañana. Te ponen a tus hijos, a tus cuatro hijos, a los peques, ¿no? Y a tu mujer y no los conoces, ¿no? O sea, no estás... Ellos te ven, pero tú no sabes. Claro, es que me acababan de despertar y entonces, claro, vamos a hacer una videollamada, porque tengo que decir que el equipo de parapléjicos se ha portado muy bien, pendiente de que la familia estuviera informada. Siempre. Llamaban todos los días para dar en parte. O sea, una atención especial y además de eso, pues, que la familia estuviera informada en todo momento de... Habéis estado solos. Es que todos los enfermos han estado solos en los hospitales, señores. Muy duro. Eso es durísimo, ¿no? Estar solo y desgraciadamente otros que no están entre nosotros que se han despedido en aquel último momento cuando entraban en urgencias, ¿no? ¿Cómo es tu vida después del COVID? ¿Te ha cambiado la vida en muchas cosas? ¿La ves desde otra perspectiva? ¿Viste? Es una pregunta que yo también te quiero hacer, ¿no? Que hemos conversado muchas veces. Entonces, ¿te viste a ti desde otra perspectiva estando en esos 30 días intubado y cerado? Pues sí, que si vi la luz, no vi la luz. La luz del final del túnel. Pero bueno, ¿qué sensaciones te deja esto? Te cambia mucho la vida, ¿no? A mí me ha cambiado dos veces, ¿no? En el trasplante, cuando me hicieron el trasplante, que era una operación delicada y que mucha gente rechaza y tienes ese miedo. Y luego, con el COVID me ha cambiado la vida porque he estado a punto de fallecer y gracias al equipo médico y a los cuidados que he tenido, pues mira, puedo decir que estoy aquí y puedo decirlo, ¿sabes? Repite mucho eso, doctora. Los cuidados médicos, la atención sanitaria... No estamos haciendo un programa sobre la seriedad en sí, sino en lo que ha sido este año para nosotros, ¿no? Y es verdad que esas cosas se quedan anónimas si no hablas con un enfermo y te cuenta que la atención ha sido muy directa, muy cercana. Los hospitales lo viven de otra manera porque el paciente está mucho tiempo, con el COVID ha estado mucho tiempo, pero al final se va del hospital, o sea, se va a su casa. El siguiente va a ser su médico de cabecera, que está siempre ahí. Por eso es importante que la atención primaria, la ventaja que tiene es que conoce al paciente. Yo he tenido pacientes que han estado ingresados, que han estado en la UBI, que han estado en malas condiciones, y yo no la he atendido, además era una paciente mía, y le dije, esta es tuya, tienes que atenderla. Y la atendió Álvaro. Y es una paciente que ha llegado a su casa con mucho miedo, con mucha preocupación por el futuro, y que yo creo que estamos impulsándola, la llamamos para que ella vea que hay otras cosas, que se va a recuperar, que va a salir, que puede modificar su vida. Que, hombre, hay que adaptarse, eso es cierto. Todas las enfermedades, cuando ocurren, pues hay situaciones que te cambian, y que tienes que adaptarte a esa situación que tienes en ese momento. A lo mejor no vas a volver a tener 18 años nunca, los tuviste una vez, pues las enfermedades son iguales, te cambian. Pero lo que han dicho, que han coincidido, que decía Dixon, yo tengo mi propio programa de recuperación post-COVID, eso es muy importante, lanzar ese mensaje, ¿no? ¿Qué recomendaciones haríamos, doctor Gregory, para lanzar ese mensaje? Porque hemos pasado el COVID, algunos de una manera más grave, otros, bueno, aparte de que la guardia la tenemos que tener siempre alerta, ¿no? Hay que estar alerta, porque esto luego lo hablaremos luego, ¿no? Pero hay una serie de programas y de pautas que debemos de tener, o deben de tener las personas que lo han sufrido. Sí, sí, claro, hay que hacer un poco una recuperación integral, que primero pasa, efectivamente, ha sido un trauma grave, un trauma no solo físico, que lo ha sido un problema grave físico, sino psicológico muy importante, hay que apoyarse en la familia, no ser cercanos, y luego, pues en los dispositivos que tenemos muchos, en diferentes niveles, empezando, por supuesto, por el equipo de atención primaria, que es el más cercano, lo que te puede ir orientando, y luego, bueno, pues dependiendo del paciente y también las patologías previas que tenía, pues pueden necesitar diferentes recursos, desde rehabilitación, fisioterapia, incluso terapia cardíaca, porque hay pacientes que sufren cuadros cardíacos y, por supuesto, psicológicos. Doctor Moreno Ancillo, hemos hablado de las secuelas, dispares, los casos, todos muy dispares, diversas patologías, ¿podemos hablar de secuelas crónicas? Llevamos poco tiempo de enfermedad, pero si nos queremos referir a esta enfermedad como una enfermedad vírica... ¿Que se va a mantener en el tiempo? Que se va a mantener en el tiempo y que es un virus peculiar como otros de otras familias que ya conocemos, la enfermedad del Epstein-Barr, la enfermedad del virus Herpes, hay ciertos virus que son capaces de modular el sistema inmunológico y que sí que son facilitadores de enfermedad crónica. Entonces, podemos decir que algunos pacientes que han tenido COVID, por desgracia, sí que se van a convertir en enfermos crónicos y que estamos aún todavía en pañales con respecto a los conocimientos de esa enfermedad. Una pregunta para los tres, muy breve. Doctor Graurio, empiezo por usted. ¿Qué ha descubierto, qué habéis descubierto sobre la enfermedad con el paso del tiempo? A ver. Es muy genérica la pregunta, pero qué habéis descubierto del COVID, qué sensación nos deja el COVID, es decir, joder, ¿por qué...? Pues yo creo que la sensación que nos deja es que era un virus desconocido, desconocido, nuevo, que no teníamos muy claro cómo enfrentarnos a él, que hemos ido aprendiendo con el tiempo y creo que nos queda mucho. ¿Y qué has aprendido? Que nos queda mucho mejor. Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué has aprendido de esta enfermedad? Pues lo que hemos aprendido es que tenemos que tener probablemente mejores sistemas de alerta, mejores sistemas de contención, mejores sistemas de detección de enfermedad y que la atención primaria es un pilar fundamental para tener control en ese tipo de enfermedades, el seguimiento y la posterior recuperación. ¿Qué se ha aprendido en la atención primaria del COVID? ¿Qué lección han aprendido? Pues hemos aprendido que el sistema le teníamos medio colapsado, que necesitamos más apoyo para situaciones como esta, pero hemos aprendido a que creo que lo hemos hecho relativamente aceptable para que nuestros pacientes tuvieran protección y hemos intentado, porque nosotros somos principalmente preventivistas, nosotros intentamos prevenir las enfermedades, entonces lo que hemos intentado es darle los consejos necesarios para que supieran qué medidas había que hacer, qué cosas había que hacer, porque no solo hemos tratado a los pacientes de COVID, hemos tratado también a los contactos del COVID, que no tenían enfermedad, pero intentábamos protegerlos de eso, dándole todas las normativas y todo el apoyo que era necesario. Muy breve, Álvaro, ¿qué ha aprendido el alergólogo del hospital? Hemos aprendido que estábamos enfrente de una enfermedad inmunológica, hemos aprendido que hay que confiar en la respuesta del enfermo, porque llevado a lo que es el paciente, paciente, paciente que ha estado un mes y hemos peleado por ese enfermo con todos los medicamentos porque teníamos confianza en que podía salir. En esos enfermos prolongados, una enfermedad que dejaba enfermos prolongados que al final salían y que, bueno, estábamos un poco a ciegas y que aprendiendo sobre la enfermedad hemos podido dar, hemos resolvido todos los problemas, respuestas a dar respuesta al libro de una manera. ¿Y qué lección se lleva a Dixon? Pues mira, creo, para mí que cuando ya me pasaban a la UCRI de Virgen de la Salud, pues esa salida de la ambulancia que me decían Dixon, que te vas, que te vamos a hacer una mascleta, ¿qué tal? Y entonces salieron todos los médicos y la enfermera del pasillo, aplaudir porque te han sacado, te han salvado la vida, es una cosa que no se te olvida, ¿eh? Es que es emocionante para nosotros, es muy emocionante. Salvar una vida, sí, sí. O sea, cuando peleas una persona que llevas 30 días con un alto flujo y sale, es que no sabes, eso es una sensación, es otra cosa. Son la mano de Dios, Dixon, esta gente aquí en la tierra, eso dicen los creyentes. Vamos a hablar de vacunas enseguida, vamos a la publicidad ya, las lecciones que tenemos aquí precisamente gracias a la ciencia, gracias a los trabajos minuciosos, día y noche, a un hombre que puede contarlo, otros desgraciadamente no, pero la vacuna está ayudando a que esta historia cambie y está cambiando, enseguida, después del bracerillo, en nuestro tramo final hablamos del mundo vacunas. Recta final de este resumen un año de pandemia con los doctores Giladrados, la doctora Ana Carmen Giladrados, con el doctor Joaquín Álvarez Gregorí y con el doctor Álvaro Moreno Ancillo y la compañía también inestimable, fantástica de Dixon Bryan, un paciente de COVID, 30 días intubado, 30 días sedado, 30 días en ese infierno del COVID de una UCI que afortunadamente está aquí con nosotros para contarlo, así de claro y así de sencillo, Dixon, tu vida da un giro y además te dan un giro a ti porque como decía el doctor es la mejor manera de tratar a pacientes como es tu caso, ¿no? Y ahora estás perfectamente, o sea, estás con las pequeñas secuelas pocas, pocas secuelas. La carrocería está bien, al pasar el motor tiene algunos detallitos. Mensaje, mensaje a la gente que todavía no se lo cree. Pues que esta enfermedad, primero que rara y segundo que puede afectar a cualquier parte del cuerpo, o sea, no solamente los pulmones y bueno, que mira, en especial los médicos que me han atendido, yo tengo que darle gracias y el personal sanitario en su totalidad, porque los días que estaba consciente en la UCI pues venían con esa alegría, con esa cercanía de darte ánimo porque claro, sales de estar 30 días sedado y con la preocupación de que no sabes si estás bien o estás mal y te dan esa cercanía, esa alegría, ¿no? Tú no sabes dónde te contagiaste, ¿verdad? O intuyes. Pues todos los que se han contagiado no saben dónde se han contagiado. Eso es verdad, doctor, no se sabe todavía. Hay veces que si lo sabes porque ha sido en un entorno familiar o en un entorno laboral y más o menos puedes sospecharlo, pero efectivamente hay un porcentaje muy alto de personas que no lo saben porque volvemos a decir que hay un montón de portadores asintomáticos que no saben que están contagiando, entonces cualquiera se puede contagiar. Muy importante, doctora, recuerden, coordinadora la que creó en Talavera Ferial con la ayuda del Ayuntamiento de Talavera, con la ayuda de Protección Civil, por cierto, que han tenido ustedes, quería decirlo públicamente hoy, porque Protección Civil nos ayudó es que no sé dónde ponerlos. Para meter los coches en los recintos. Para ayudarnos para controlar la entrada del ferial, para dirigir el tráfico de los coches, para dirigir al personal, a las personas a colocarse en el sistema porque en el ferial teníamos unas sillas para que el paciente fuera situándose, pero esas sillas las teníamos limpias porque no sabemos cuál era el enfermo, se limpiaban una a una y Protección Civil los dirigía a este, aquí a el otro, si había un problema los sometaban, eran capaces de ver que no estaba en el listado y te venían y te preguntaban a este paciente qué pasa. Uno de los espacios grandes de Castilla-La Mancha de Talavera de la provincia de Toledo para ahora vacunar pero antes para detectar, pero ojo, es que esto no se ha ido, es que el rastreo continúa, los rastreos, es que esto a la gente a lo mejor le suena como diciendo no, no, eso ya se ha pasado, no, no, no lo hemos pasado, no. Doctora, cuando se detecta todavía un positivo, esto es muy interesante, a ver cómo lo puede explicar someramente, cuál es el protocolo a seguir a la hora del rastreo, es decir, una persona en una familia de cinco o seis miembros da positivo, cuál es ese protocolo, cómo se realiza el rastreo. Pues a ver, cuando nosotros detectamos un positivo, por ejemplo, en el caso del ferial, nosotros vemos un antígeno positivo y eso se comunica a un grupo que se llaman los rastreadores, ellos, es inmediato porque nosotros en el momento que lo detectamos ya estamos poniéndonos en contacto con ellos, si es cierto, es un poco lo que decía Dixon, que por ejemplo en enero tuvimos 1.641 pacientes positivos, eso es imposible de rastrear por muchos rastreadores que tengamos y nos ayudaron el ejército, por eso había pacientes que cuando nosotros contactábamos con ellos para el seguimiento nos decían me han llamado los paracaidistas porque el ejército fueron los que ayudaron al rastreo, ahora que es menor lo que nosotros al comunicar los rastreadores llaman al enfermo para que él les cuente con qué personas ha estado los dos días anteriores a haber detectado el positivo y entonces se intenta hacer el mayor posible la mayor rastreo posible de todos los que puedan haber tenido contacto y puedan ser contagiosos pero no solo por eso es que a veces el paciente que hemos tratado como positivo no es el inicial es que puede ser otro de la familia el super contagiado podemos decir ese paciente se le hace las pruebas de esos contagios a los que siguen siendo positivos se les vuelve a hacer un rastreo para ampliar el círculo e intentar aislar todo el foco y en un año y un poco más que llevamos de pandemia como el mejor de los manás como antes decía como el milagro más esperado la llegada de las vacunas doctores es la salvación es una pregunta que nos hacemos todos sí que me gustaría hacer alguna valoración sobre o que ustedes hicieran alguna valoración sobre la gestión mundial no la cercana sino la gestión mundial y la importancia de una óptima distribución porque a Castilla-La Mancha llega a las vacunas que se deciden desde la Unión Europea en nuestro caso y después desde la administración central en España desde el gobierno y es muy importante antes pues lo decía que lleguen con tiempo y con buenas reservas las vacunas a la atención directa al brazo del ciudadano y eso es muy importante pero os pido una valoración una valoración porque ya están llegando se anuncian que cada lunes van a llegar a España un millón de vacunas para luego ser también repartidas por las diversas comunidades autónomas ¿qué valoración hacéis los médicos los que habéis luchado aquí en la trinchera sobre lo que ha sido la gestión mundial de las vacunas? a ver yo creo que en cuanto a la gestión mundial como tú dices lo primero que quiero recalcar es el hito que yo creo que la comunidad científica ha logrado nunca antes habíamos nos teníamos por lo menos en el mundo contemporáneo cercano a nosotros nos habíamos tenido que enfrentar una emergencia sanitaria de tal calibre de una alarma y yo creo que se han aunado esfuerzos para lograr estas vacunas que no dejan de ser biotecnológicamente complejas de primero ensayar y después fabricar yo creo que eso tenemos que ponerlo en valor porque lo hemos hecho en un tiempo récord incluso algunas de ellas con tecnología nunca antes probada como son las de ARN mensajero eso es lo primero que tenemos que valorar en cuanto a la gestión te refieres por ejemplo cuando hablas ahora de la distribución claro el problema es que somos muchos miles de millones de personas en el mundo y la capacidad de producción es la que es y evidentemente aunque se ha ido mejorando eso incluso se han ido digamos incorporando otro tipo es que para que me entiendas ninguno monta pasado mañana una cadena de producción de vacunas eso es una cosa muy complicada se tarda mucho tiempo tiene unos estándares de calidad impresionantes y se testean las consecuencias efectivamente además hay que tener una cadena de frío en muchos casos impecable la fabricación la empaquetación la logística de distribución es decir es una cosa que no es tan sencilla como parece y por eso el hito que creo que hay que remarcar porque se ha hecho un gran esfuerzo yo creo que el hito es el haberlas desarrollado la ciencia y la investigación la distribución pues estamos hablando hay que tener claro de una adquisición competitiva sí, sí, sí está claro es un mercado es el mercado de las vacunas es el supermercado yo creo que teniendo la potencia económica que tiene Europa hemos sido un poquito ingenuos porque los grandes fabricantes como son los norteamericanos o digamos tenemos países con menos capacidad económica sí que han competido por la adquisición de una manera distinta creo que estamos en el momento de la llegada con lo cual la capacidad del sistema sanitario para administrar es completa hombre si hay vacunas se ponen y antes deje usted las vacunas en manos de las comunidades autónomas o de Castilla-La Mancha que están vacunadas al día siguiente yo creo que ahora confío que este retraso en la adquisición de las vacunas por parte probablemente de un defecto europeo no español va a hacer que creo que llegaremos al objetivo de estas vacunas en verano fíjate lo que digo creo que ahora se van a optimizar los negocios sobre esa valoración yo tengo claro que mi reflexión es que cuando yo empezó esto y al principio soñaba con las mascarillas luego soñaba con los antígenos respiradores los soñaban más sellos yo en primaria lo que veía las mascarillas las PCR para hacer las pruebas el poder seguir y atender a los crónicos que se me quedaban por ahí y el siguiente pasó a las vacunas y ahora sobran las mascarillas en enero cuando dijeron ya empezamos a vacunar primaria empezó a respirar empezó a decir vale esto va a cambiar ¿cuál es el problema? que no tenemos todas las vacunas que desearíamos ahora mismo todas las vacunas que llegan se ponen en la semana no sobra ni una se ponen todas y tenemos días que nos sobran o sea que nos sobra tiempo me refiero o sea que tenemos manos y tiempo para poder seguir poniendo vacunas todos que nos lleguen doctor Gregory concienciación a los tres también la importancia de hacer llegar a los ciudadanos que nos ven a todos un mensaje claro con el plan de vacunación doctores creo que esto es muy importante o sea creo efectivamente y ya si quieren lanzamos con las personas que dicen que no que no están de acuerdo eso es lo que iba los negacionistas los que tienen miedo los que quizás por una cuestión o por una desinformación ¿vale? quizás bueno evidentemente cada uno al final cree lo que quiere y al final toma una actitud libre y el que no quiere vacunarse pues bueno yo creo personalmente y además así miro a cámara y se lo digo creo que se está usted equivocando creo que debería vacunarse porque además es muy claro y les voy a dar un dato que es muy revelador yo que soy médico de urgencias como hemos dicho todo el programa y que recibo pacientes que entran en urgencias todos los días les puedo garantizar que desde que el grupo de edad mayores de 80 años se vacunaron apenas he vuelto a ver otro paciente de ese grupo de edad no voy a decir grave de otras cosas casi tan bien pero no he vuelto a ver un enfermo de COVID grave mayor de 80 años desde que empezó la vacunación de ese grupo de edad el dato creo que es suficientemente claro y habla por sí solo señores las vacunas no son perfectas como ningún medicamento todos pueden producir ciertas raciones adversas son así de hecho se producen miles de raciones adversas al día en Europa por medicamentos unas más graves y otras menos graves pero tengan ustedes claro las posibles efectos adversos que tiene cualquiera de las vacunas no voy a entrar en ninguna en particular sino cualquiera de ellas es infinitamente menor que el problema de contagiarse de un COVID enfermar por él y no ya necesariamente fallecer por el COVID sino secuelas como las que puede presentar Dickson y entre otras cosas hablando claramente porque sé que está en la mente de todos los famosos trombos creanme ustedes que el porcentaje de pacientes que sufren un COVID aunque sea leve o moderado que desarrolla trombos está en torno entre el 16 y el 20% que le dé un trombo a alguien con una vacuna estamos hablando del orden de uno entre cientos de miles de personas o sea que yo creo que jugando con la probabilidad no hay mucha duda los primeros lo acaba de decir el doctor Gregory en vacunar fueron nuestros mayores el rango de la tercera edad española a día de hoy ya lo ha dicho ante la doctora también podemos decir que ese segmento de la población casi en su totalidad ha recibido la segunda vacuna las dos dosis y con una positiva reacción que dice el doctor Gregory que un año después deja muy pocos enfermos en nuestros mayores y menos fallecimientos en ese en ese rango y esto está claro volviendo a las vacunas que se debe a la efectividad de Pfizer de Moderna de AstraZeneca y cuál es la otra y Janssen y las que vengan doctora luego hablamos también le voy a preguntar también sobre la española que el producto Medina Spain está clara la efectividad doctora está clara la efectividad y está claro que la vacuna ahora hablamos del COVID porque es el COVID pero toda la vida se han desarrollado vacunas precisamente para evitar enfermedades hace años que no tenemos sarampiones de los niños ni tenemos enfermedades graves la gripe la controlamos con las vacunas o sea que no hay que tener miedo la meningitis estamos vacunando ahora a las edades de 19 años de las meningitis que quedaron pendientes entonces quiero decir que es una vacuna más la gripe cuando llegó todo el mundo se la puso ahora está incluida la vacuna de la gripe y entonces no se da importancia pero está ahí pues esta será una vacuna que se integre con las demás aclárenos doctor Moreno Ancillo cosas importantes a tener en cuenta sobre la inmunidad y eso que llaman y a mí que nada me gusta de la inmunidad de rebaño de rebaño explíquenos cuando se llegaría en España a ese grado de inmunidad usted avanza usted es optimista sobre que en agosto podríamos tener ya un caso interesante ¿no? pero ¿qué pensamos de la inmunidad? ¿qué piensa usted de la inmunidad? ¿qué luz nos puede dar? desde luego la inmunidad de rebaño se va a adquirir cuando haya un gran porcentaje de la población yo estimo que alrededor del 65-70% de la población tenga anticuerpos anticuerpos o inmunidad celular frente al virus eso incluye a los vacunados y a la gente que haya sufrido la enfermedad y que sabemos ya que al menos durante 8 meses va a mantener una capacidad de respuesta va a mantener anticuerpos e inmunidad celular frente a la enfermedad es decir que ese rebaño que lo vamos a conseguir probablemente cuando ese 60-70% de la población tenga eso depende sobre todo de la inmunización de las vacunas doctor las teorías esas que yo he escuchado y se han escuchado en algunos foros sobre que a lo mejor la población más joven de menos de 30 años hubiera tenido un gran contagio que no hubieran ido tampoco a los hospitales porque tampoco se les está ingresando a los menores de 30 29 de 29 para abajo que hubiera ocurrido por ejemplo si hubieran si hubieran tenido ese super contagio bueno yo creo que supongo complejo el asunto es complejo y yo en cierto modo me he posicionado hay teorías sobre esto es decir a ver vamos a ver para que lo entienda la gente que no hubieran contagio a sus mayores o los abuelos si hubieran sido una isla aislados a todos juntos eso es imposible pero es imposible esa estrategia muy breve doctor es la que sí que se pensó y la que inicialmente se pensó en el Reino Unido bien llevada o sea si fuéramos capaces de aislar a esa población del resto sería una idealidad porque bueno sabemos que sufren un COVID se habló en Inglaterra de haberlo hecho así ellos lo hicieron lo que pasa y los suecos entonces a los suecos ahora con los datos al final no les está saliendo tan mal datos finales no de año pero sería una estrategia hubiera sido una estrategia donde la colaboración con la población generó que ha sido muy difícil pero esa estrategia se podría haber también implementado si hubiéramos tenido vacunas de forma masiva y vacunas como los norteamericanos podríamos haber dejado a esa población de bajo riesgo exponerse y vacunar masivamente a sus contactos a sus padres a sus abuelos como eso no lo puedes manejar porque sería limitar sus libertades al final tienes que ir eligiendo una estrategia doctor y porque tenemos 17 comunidades autónomas bueno también es eso en España es un problema señores hay que ser cautos y estar alerta porque el virus continúa es decir la importancia de no relajarse el miedo a vacunarse vuelvo ahí la aparición de algunos casos entre millones de vacunados ya lo decía el doctor Gregorio en el mundo ha hecho tenerle respeto sobre todo incluso también en la población femenina curiosamente porque los casos también aquí en España existían eran precisamente y curiosamente y paradójicamente entre profesoras efectivamente pero por ejemplo bueno no se ha conocido se ha conocido un caso de un militar español no se ha conocido casos de policías por ejemplo o de bomberos o de otro bueno y de ustedes dentro de ustedes tampoco ha habido muchos casos pero ¿qué sabemos? ¿qué avances en el diagnóstico le llegan sobre los casos graves que se han presentado doctor muy pocos como digo en España y muy pocos en comparación como vuelvo a decir como usted ha dicho con las millones de dosis inoculadas efectivamente vamos a ver como decía anteriormente ¿qué está pasando con esos casos? bueno como decíamos anteriormente en efecto pues no hay fármaco inocuo la vacuna es otro fármaco más es otro producto biológico que hemos fabricado y que como todos los efectos como todos los fármacos pues pueden tener efectos más o menos graves en el caso de unas vacunas que es la que más ha saltado un poco a la esfera pública por el tema de los de los famosos trombos bueno sí se sabe que parece ser que en algunas personas generalmente más jóvenes que mayores pues bueno hay una especie de como nos hablaba antes algo que esto es una enfermedad inmunológica pues hay una especie de reacción inmunológica se produce una activación de una cosa que se llama factor plaquetario 4 eso hace que como que se activan las plaquetas cuando tienen que activarse se agregan hacen como grumos y entonces pues bueno eso viaja y efectivamente pues puede puede crear algún trombo bueno eso es así te puede dar un efecto secundario un paracetamol cualquier otro cualquier otro fármaco yo creo que es un cliente cualquier pastilla nadie efectivamente doctor nadie preguntaba por la viagra los efectos por ejemplo que tenemos que hacer pues tenemos que estar como en todo igual que en el COVID tenemos que estar vigilantes y si usted es una de esas personas que ha recibido una dosis de esa vacuna y sabemos que más o menos esto si ocurre que vuelvo a decir que es una casuística mínima ocurre generalmente entre el quinto y el decimoquinto día más o menos pues vigieses usted si empieza a tener pues un cuadro de una cefalea extraña o empieza a tener hematomas espontáneos o bueno algún tipo otro tipo de cosas pues acuda usted a su médico más cercano que tenemos pues ya unos ciertos protocolos unos ciertos conocimientos sobre el manejo de esta complicación Dixon a ti no te han vacunado no habéis recibido la vacuna después de haber sido sí porque tengo un grado de inmunidad alto sí y claro bueno hay que esperar seis meses y eso está ocurriendo así o sea esperan seis meses ¿no? al inicio de las vacunas no se contemplaba esa opción se vacunaba a todo el mundo lo hubiera pasado no lo hubiera pasado si le correspondía a su edad pero ahora se ha visto que realmente tiene una inmunidad alta y hombre yo creo que también incluso por economía de vacuna para poder ponérselo al que realmente no lo ha pasado no lo tiene se está intentando que estos pacientes que tienen inmunidad no es que no se les vaya a vacunar se les vacunará pero cuando pase un periodo de tiempo y se está comprobando y se está comprobando que son efectivas porque claro la población pero eso sí la población quiere tener quizá programas de estos todos los días que se hubieran hecho en las cadenas de televisión pues se habían dado más información o hubiera abierto más luz con los especialistas ¿no? porque también hablamos de tipos de vacunas que hablamos de la española doctor Moreno ¿qué se sabe? dice que va a ser buenísima que va a ser una vacuna que el método de administración ya nos orienta a dos cosas muy buenas que puede ser actuar de forma local es una vacuna que se puede utilizar por vía tópica nasal y además los datos que se ofrecen con respecto a este tipo de inmunización es que puede tener la posibilidad de evitar la transmisión que eso es lo que se sugiere que la pondría por encima del resto de las vacunas ¿se sabe para cuándo? yo vuelvo a ser optimista con esto y yo espero que probablemente en el primer trimestre del año que viene esté muy breve volvemos a las noticias ante esas noticias que vienen acompañadas de siniestras conspiraciones señores ante las faltas de noticias pues la gente se coge el whatsapp y lee falsas noticias de casos que producen de todo y más ante ese otro virus que es la desinformación una valoración una reflexión de los tres y ante el propio negacionismo de personas que optan por no ser vacunados y que además lo acompañan con otros pensamientos y fundamentos ¿qué tienen que decir los profesionales que por cierto han sido los primeros en vacunarse? pues hombre lo que está claro es que no puedes obligar a nadie y sus ideas son difíciles de quitar porque tienen una estructura que es complicada pero lo que está claro es que la evidencia está ahí y la pueden ver todos los días lo hemos visto en la televisión la gente que entra en el hospital las estadísticas de fallecimientos todo eso está ahí o sea no puedo negar la realidad el virus mata ha matado mucha gente y la vacuna está salvando hemos dicho como Gregory como lo veo yo tenemos muchos menos contagios la gente mayor no se nos está poniendo mala que son los que están vacunados luego la vacuna está funcionando esa es la idea bueno os podría preguntar luego también muchas experiencias personales que podríais habernos contado resumirnos de este duro complicado y grave año de pandemia antes os he preguntado que que habéis aprendido pero personalmente Gregory doctor personalmente con todo lo que se está viviendo todo lo que ha vivido con qué momento con qué día especial se queda con qué secuencia de lo que hemos hoy resumido son muchos muchas emociones también eran días difíciles era de a mí recuerdo yo tengo grabado igual que Carmen decía antes el día 14 yo tengo grabado el primer lunes que era creo 16 puede ser 16 si era 15 15 fue sábado 16 y domingo 17 17 me dio absoluto pavor salir de mi casa y no encontrarme a nadie vacío coger mi coche debajo de casa e irme hasta el hospital que apenas vivo a 4 kilómetros y no cruzarme con nadie un silencio sepulcra un silencio duro exactamente pájaros era un silencio doloroso y llegar al hospital era doloroso por lo que vivías volver a casa era doloroso por lo que habías vivido y por el miedo que tenías de no contagiar a la gente de tu casa porque es que no sabías cómo te contagiabas todavía y la verdad que creo que respondimos bien creo que tuvimos valor solidaridad y hemos aprendido mucho durante el tiempo no quiero decir con esto que nos hayamos acostumbrado no quiero decir que nos hayamos acostumbrado quiero decir que hemos aprendido nos hemos preparado mejor y afrontamos las circunstancias de una manera más eficiente y más preparados pero un mensaje que quiero lanzar es que yo también soy optimista Álvaro y yo creo que va a ir a mejor y creo que vamos a vacunar ahora mucho más rápido pero la gente tampoco tiene que llevarse la falsa idea de que el COVID se va a acabar pasado mañana no va a ser así ¿y cuál es la escena del doctor Álvaro Moreno Ancillo? pues tengo varias tengo la cara grabada del primer paciente de 56 años que no pude salvar no tengo aquí eso lo tengo de siempre igual que tengo las caras de todos los que pude ayudar y un día especial en la que tuve que actuar estando de guardia sobre un lo peor que tiene cuando tienes un paciente si además tienes cercanía cuando tuve que actuar sobre un compañero que salía de la UBI un compañero del servicio de urgencias y que yo ahí tuve que tomar una decisión sobre su tratamiento por suerte fue una decisión acertada y esa presión que tuve eso lo tengo aquí tan bien grabado cada vez que lo veo lo miro con mucho cariño ¿y Dixon? ¿como paciente? ¿con qué escena se queda? ¿con qué momento? ¿con el de volver a la vida? por ejemplo pues si ese cuando me despertaron que claro ya sabía sabía que estaba grave pero no sabía ni dónde estaba ni y claro eso te emociona mucho y luego también te vuelvo a decir el trato de los médicos de los médicos que está súper agradecido lo estamos constatando trato de los médicos que ha sido excepcional que a veces es un tocarte la mano y decirte oye no pasa nada está tranquilo que vas bien pues eso vale mucho Dios mío cuántas manos de enfermeras doctora y no hemos hablado de ustedes de los del post covid de los que se han infectado de los que se han contagiado de los que se han quedado también por el camino desgraciadamente de los sanitarios de los profesionales de muchos hospitales españoles ¿no? se está trabajando también con ellos además de manera incluso psicológica doctor Gregorio ya me lo contaba un día en la radio ¿no? es un largo camino también nos queda la cuarta ola que es la ola post covid esa ola que tenemos que hablamos de la de la ola sanitaria no de la ola del covid que a lo mejor tenemos alguna más el hecho de que tenemos que aprender a vivir con con las situaciones y que la gente tiene que aprender o los pacientes tienen que aprender adaptarse a la nueva situación que tienen después del post covid saber dónde están sus limitaciones hasta dónde se puede llegar y que lógicamente es el principio que puede evolucionar que pueden mejorar y lo a mí lo que te comento es que hay una situación que a mí me impresiona me llamó mucho la atención en su momento en su momento que es a nivel de atención primaria cuando llamabas a los pacientes y lo que ellos te decían era cuídese ellos mismos ellos mismos cuídese doctora cuídese porque nos tienes que cuidar tú a nosotros entonces eso es emocionante saber que tus pacientes igual que tú les cuidas a ellos ellos te lo agradecen y quieren que tú te cuides pues son gracias en mayúsculas en nombre de la sociedad de toda la gente que nos ve doctora Ana Carmen Giladrados doctor Moreno Ancillo muchísimas gracias por haber estado con nosotros doctor Gregory muchísimas gracias por haber estado con nosotros las emociones a flor de piel queridos amigos Dixon muchísimas gracias por haber estado con nosotros ha sido un gran programa que esperemos haya dado luz que sobre todo haya sido divulgativo que es lo importante de lo que hemos vivido volverán volverán estos profesionales con nosotros yo se lo pido porque queremos hacer ese brasilio de la salud queridos amigos como decía hoy este programa en el que durante mucho tiempo se ha hablado de pandemia y se ha debatido en esta misma mesa sobre las consecuencias económicas políticas y sociales con otros invitados ha querido hoy mirar y escuchar lo esencial lo vital lo verdaderamente importante lo que nos ha aportado desde sus experiencias y vivencias los profesionales que nos han cuidado y curado les hemos ofrecido la información y nuestras fuentes han sido los que más saben ellos tres son solo un pequeño ejemplo de lo que antes decía son los profesionales de la gran sanidad de Castilla-La Mancha desde los médicos a los enfermos perdón enfermeros y enfermeras también los enfermos son parte de esa familia pasando por todo el personal administrativo el operativo el de las ambulancias y hasta los helicópteros desde el encargado del mantenimiento de un hospital o centro de salud hasta bueno los mejores cirujanos o anestesistas que tenemos en la sanidad regional la lucha continúa la gestión también podemos también decir que cuando han dejado en este tramo en el que estamos del largo camino y a las comunidades como antes decía autónomas vacunar lo han hecho aquí de forma masiva y muy bien controlada y sobre todo muy rápida porque es lo que necesitan los ciudadanos ustedes respuestas pacientes que han sufrido como Dixon pueden dar fe que se ha luchado y lo dice y lo ha dicho varias veces hasta la extenuación y hasta dando la vida a estos profesionales sanitarios por eso nuestro recuerdo a los enfermos a nuestros compatriotas a los que no lo superaron nuestro recuerdo a los sanitarios que lo han sufrido y han perdido la vida también y nuestro homenaje de nuevo a estos superhéroes sin capa que son los profesionales de la sanidad la lucha continúa señores los contagios continúan y los fallecimientos aunque afortunadamente son menos porque ha quedado hoy aquí patentes se está trabajando y conociendo más al enemigo pero no hay que bajar la guardia todavía el virus está ahí se lucha contra él pero no desaparece ténganlo muy en cuenta volveremos a realizar otro Brasil para seguido comienzo de la salud muy pronto porque es lo que toca y lo que de verdad importa como también seguiremos apostando por otros muchos temas y contenidos de mucha actualidad hasta entonces intenten ser felices de la salud y de la salud Gracias.